que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. ¿No son muy explícitos a la hora de explicar lo que significa derogar el sanchismo? Vamos a responderle qué es derogar el sanchismo. Entre las mentiras o la palabra, la palabra. Entre presumir o resolver, resolver. Entre violadores o víctimas, víctimas. Entre los corruptos o la política limpia, la política limpia. Entre los ocupas o la legalidad, la legalidad. Entre los insultos o el respeto, el respeto. Entre la asfixia fiscal o menos impuestos, menos impuestos. Entre el empobrecimiento o los avances, los avances. Entre la inflación o el progreso, el progreso. Entre el independentismo o la unidad, la unidad. Entre Podemos o los intereses generales, el interés general. Entre Bildu o la dignidad, la dignidad. Entre el PSOE o la calidad democrática, la calidad democrática. Entre el sanchismo o España, la unidad. Bienvenidos amigos a una semana más aquí, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que significa derogar el sanchismo? Pues yo creo que en este caso el señor Fijó se lo ha relatado muy bien y se ha quedado muy corto. Las elecciones del 28 de mayo han sido un auténtico plebiscito a cuatro años de desastres de Sánchez. A cuatro años de infamia de un gobierno que ha puesto a España al límite. Al límite de sus posibilidades. De un gobierno, amigos, que no solo nos ha traído datos económicos realmente malos. Sino que ha puesto el país en manos de filoterroristas, en manos de golpistas y en manos del marxismo más casposo de Europa. Estamos hablando de un Pedro Sánchez que prepara una campaña electoral como si fuera casi la campaña electoral del año 36. De febrero del año 36. Una campaña de confrontación donde todos aquellos que no opinen como él o estén en contra suya son fascistas. Si Coalición Canaria está en contra del PSOE es fascista. Si Ciudadanos está en contra del PSOE es fascista. Hombre, por supuesto, el Partido Popular y Vox son súper fascistas y lógicamente hay que luchar contra ellos. Es una auténtica indominia lo que está haciendo este hombre. Un enfrentamiento civil en toda regla en el sentido de que no ha sabido asumir su gran derrota electoral. Hablaba Pedro Sánchez de que él nunca dice mentiras. Pero, amigos, la verdad que hay que recordarles algunas que otras. ¿Se acuerdan cuando decía que iba a acabar con la legislatura? Pues ahora ya no vas a acabar con la legislatura. Y, por cierto, vas a poner las elecciones el 23 de julio, después de haber hecho ese decreto que ponías en alarma a todo el país por el calor que podía hacer y por las consecuencias dramáticas. Le da lo mismo. Pero miren, como Pedro Sánchez, amigos, miente una vez más la enésima vez que el presidente de gobierno miente a los españoles. Escúchenlo. Respecto a... Es que son muy sintéticas, Karina. No y no. Es decir, no hay opción. Se tienen que convocar las elecciones como muy tarde en diciembre de 2023. Vamos, no convocar. Celebrar las elecciones en diciembre de 2023. Eso es mandatorio, constitucional. Este gobierno, a diferencia de otros partidos, cumple siempre con la Constitución. Y respecto a los cambios en septiembre, no. Estoy muy a gusto y muy satisfecho y agradecido al trabajo que hace mi Consejo de Ministros y Ministros. Que es agotar la legislatura. Y agotar la legislatura significa que las elecciones se celebrarán en diciembre del año 2023. Y por tanto, este es el compromiso que tiene el gobierno. Primero de todo, me veo, espero, si quieren los españoles, durante mucho tiempo como presidente del gobierno. Vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y desde luego ese es mi futuro y mi compromiso con los españoles y españolas. Que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. ¿Lo han escuchado ustedes? Ustedes que tienen ojos, que tienen oídos, pues lógicamente ven como este hombre utiliza la mentira como arma electoral, como arma revolucionaria, como decía Lenin. La mentira como arma revolucionaria. Son tantas las mentiras que nos han contado los españoles que ya casi no podemos ni enumerarlas. Pero lógicamente lo más lamentable es lo que pretende Pedro Sánchez. Sánchez pretende directamente, amigos, que haya una confrontación entre dos Españas y en esa confrontación gane o pierda, por supuesto, quede un país que no se pueda gobernar. Y un país donde las izquierdas, si pasan a la oposición, quemen directamente al día siguiente a las calles porque consideraran al gobierno naciente de esas elecciones un gobierno ilegítimo. Si es que esto ya pasó en el año 33 cuando las derechas ganaron las elecciones y en el año 34 cuando el Frente Popular, el PSOE, los comunistas y las guerras republicanas dieron un golpe de Estado. Si ya lo vimos con el señor Rajoy cuando intentaron asaltar, por cierto, los únicos que han intentado asaltar un Congreso ha sido el partido de Podemos en ese evento que se llamaba Rodea al Congreso. Yo hasta ahora no he visto a los partidos de derechas intentar asaltar el Congreso. Hoy también, amigos, vamos a tener un programa muy especial. ¿Y por qué digo que tenemos un programa muy especial? Porque vamos a hablar de esa candidatura de Macarena Olona. De Macarena Olona, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Es el momento de que tenía que presentar una candidatura? ¿Es un elemento del PSOE para dividir votos de la derecha? ¿O es Macarena Olona la salvación y la regeneración para España? Lo veremos hoy en el programa con nuestros invitados. Y también, atención, la preocupación de Marruecos ante la salida de Sánchez de la Moncloa. Porque Marruecos está muy preocupada con la nueva postura que tendrá España, atención, que tendrá España respecto al Sáhara. Y como siempre hablaremos de ese pucherazo, amigos, que todo el mundo ya está avisando. Ya hubo pucherazo en las elecciones municipales. En muchos municipios se ha denunciado ese pucherazo, concretamente en Alcorcón. Ha habido cosas muy extrañas. Yo, por ejemplo, en estas elecciones no he podido votar porque directamente me han eliminado del censo electoral. Y, lógicamente, a Sánchez, amigos, se ha puesto la tirita antes de la herida. Ya anunciando de que va a dar un pucherazo. Y ya anunciando, atención, amigos, algo que todos estamos hablando durante hace mucho tiempo. Y que ya hemos visto los primeros indicios en las elecciones municipales. Como siempre, hoy les invito a que nos acompañen a esa gran rebelión. A esa rebelión donde los patriotas dicen no al sanchismo. ¿Quieren acompañarme? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará con nosotros José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera vendrá el profesor Raad Salán, que nos hablará de su nuevo libro. Jorge Vázquez, de las últimas novedades del caso de Dani Alves. Y Rafael Palacios, el experto en pucherazos y manipulaciones electorales. También estará con nosotros junto a Maybor Petit, que nos va a hablar de ese intento, de los documentos del FBI, amigos. Que dicen que en el año 83 hubo un intento de asesinato de la reina de Inglaterra, precisamente en una visita a Estados Unidos. Recordarles a todos ustedes, bueno, en primer lugar, darles las gracias. Darles las gracias a todos los amigos que nos siguen en TikTok. Porque hemos tenido un vídeo que supera más del millón de visitas y nos encanta, nos encanta que nos sigan y tener vídeos millonarios. Mientras algunos presumen por 100.000 visitas, pues nosotros tenemos que presumir, amigos, cuando tenemos un millón o dos millones o tres millones, porque eso ya lo hemos pasado. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a los guerreros de la resistencia y a nuestra querida Mari Carmen, que siempre está ahí, dando el do de pecho. Y también recordarles que nos pueden ver en diferentes aplicaciones. Se puede bajar usted la aplicación en los teléfonos móviles, en los televisores inteligentes o en el 5TV Steve, que sea compatible con Xiaomi, Amazon o Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, con las declaraciones de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho una declaración la pasada semana, o durante esta semana, donde ha declarado la guerra directamente a todos los españoles que no le votan. Él habla de que ha habido una conspiración de los poderosos. Y había que preguntar a Pedro Sánchez, bueno, si es que los poderosos están contigo. Tú eres el poderoso, tú eres el que controla los medios de comunicación, tú eres el que controlas el CIS, tú eres el que controla la fiscalía, tú eres el que controlas el Tribunal Constitucional, tú eres el que controlas Correos, controlas Indra. ¿Por qué dices que hay una conspiración de los poderosos? Si el poder prácticamente está todo en tus manos, Pedro Sánchez. Pero eso es muy típico, amigos. Pasó con Chávez en Venezuela exactamente lo mismo, cuando perdió las elecciones municipales. Enseguida habló de un movimiento reaccionario. O sea, de la derecha reaccionaria habla este tiparraco. Un tiparraco que ha pactado con la basura política de Europa. Con aquellos, amigos, con aquellos partidos que en cualquier democracia digna tendrían que estar ilegalizados. Ningún partido que quiera destruir la nación en ningún país de Europa tiene cabida. Y estarían ilegalizados. Aquí, sin embargo, los partidos que quieren destruir la nación, como la Esquerra, el PNV, Podemos, Billu, etc., etc., pues son los socios de Pedro Sánchez. Y luego Pedro Sánchez, que después de hacer unos pactos indignos, se pone el grito en el cielo criticando al posible pacto entre el Partido Popular y Vox. Pues hombre, yo que sepa, tanto el Partido Popular como Vox son dos partidos que defienden la unidad de España. Y que defienden la legalidad vigente. Mientras los partidos con los que tú gobiernas no defienden ni una cosa ni la otra. Por eso Pedro Sánchez deja de hablar de reaccionarios. Porque también te has vendido con los medios de comunicación. Dice que los medios de comunicación lancen infundios y trafican con la verdad. O sea, lo dice un personaje siniestro donde los haya. Amigos, cuando se dice, ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y cuando pone la palabra Pedro Sánchez, sale un significado y dice mentiroso. No ha dicho ni una verdad, ni aunque se haya equivocado. Desde que no iba a pactar con Billu. Desde que no iba a dar los indultos a los golpistas. Desde que no iba a derogar la sedición. Desde que no han manipulado la malversación para que sus amigos puedan salir de la cárcel. Desde, 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 desde. Todas las mentiras de Pedro Sánchez. Y dice que los medios de comunicación trafican con la verdad. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, tú traficas con la verdad, no. Tú la prostituyes la verdad. La prostituyes por activa y por pasiva, Sánchez. Porque, ¿cómo es posible que un tipo que declara la guerra a la mitad de los españoles, abiertamente, siendo el presidente de gobierno? Este tipo se parece más al largo caballero, al Lenin español, que a un presidente democrático. Al representante de una socialdemocracia digna y correcta. Porque Sánchez, amigos, su estrategia es la del miedo. La del miedo de que viene la ultraderecha. La derecha lo vimos. Cuando en el año 2018, pues ganó el Partido Popular junto a Voz y Ciudadanos en Andalucía. Y como utilizaron la foto de Colón. Inmediatamente alerta antifrancista. Es verdad que en el 2019 le salió bien la jugada. Pero ahora ya la gente está harta. Ya ha visto que tu gobierno es el gobierno que defiende a los violadores y no a las víctimas. Que tu gobierno es el gobierno que defiende a los terroristas y a los asesinos y no a las víctimas. Que tu gobierno es el gobierno que defiende a los golpistas y a los que quieren destruir España y no a las víctimas de ese golpe de Estado. Si es que eres el gobierno, el gobierno que está con los delincuentes, con aquellos que quieren destruir la convivencia en España. Ese es tu gobierno, Sánchez. Y por claro, a Sánchez solo le queda una opción, amigos, para poder ganar. ¿Y cuándo es esa opción? Pues lo ha dicho él. Darnos el pucherazo. Lo ha dicho. Y luego lo veremos. Dice claramente, lo dirán que hemos dado un pucherazo. O sea, ya se está poniendo la tirita antes de la vida. La verdad, que para dar un pucherazo, hay elementos esenciales y todos los controles a Sánchez. Atención que se tienen los partidos del centro-derecha. Dominio del CIS, para condicionar a la opinión pública. Dominio de correos. Ya hemos visto en estas elecciones como el Partido Socialista en muchas regiones de España compraba el voto por correo. Pero ojo, ojo, que ya no son los votos por correo que cuando tú entregas el voto no te piden el DENI. Atención, esas sacas quedan sin custodia durante el proceso electoral. Y atención, cuando llegan los votos por correo a la urna, se juntan con todos los demás votos. No se cuantifican aparte para ver los que han llegado un partido a otro. No, no, no. Se junta todo con una solada difícil de controlar. Y luego, tenemos a Indra. Atención, que también está en manos del PSOE. Que ya ha participado en alguna que otra escándalo electoral. Si lo juntamos todo eso con que luego la ley electoral y el recuento de votos no se cumple. Pues lo tiene, como dirían algunos, como se la ponían a Fernando VII, amigos. En definitiva, España se la juega. Son cuatro años contra el sanchismo. Son cuatro años de lucha contra un tipo que si vuelve a ganar las elecciones podemos decir que nos quedamos sin país, que nos quedamos sin democracia. Y sobre todo, amigos, un tipo que solo piensa en él, en él y después de él. Por eso, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar, porque son muchísimas las noticias que tenemos que contarles. Concretamente, quiero leerle la siguiente. Dice, un escalofrío recorre España. Sánchez amenaza con una tormenta tremenda y habla de arrestos. El presidente marcó cuál va a ser el tono del Partido Socialista Obrero Español. Igualar al PP con voz. No hay distinción alguna. Y a ambos con Donald Trump. Señalar una conspiración de los poderosos contra él. Insinuar que pedirán su arresto como responsable de un falso pucherazo. Calificar a la derecha y a sus millones de votantes de corriente reaccionaria. Y acusar a los medios de comunicación que no les son afines de lanzar infundios y traficar con la verdad. Vamos, un tipo fuera de sí que ha declarado la guerra a todos los españoles que no le votan. Y esto lo dice el personaje que engañó a sus votantes con que no pactaría con Podemos, que con Bildus jamás de los jamases, que ni dirá hablar de los separatistas, el individuo que ha gobernado para minorías y ha escupido la cara a media España. ¿Qué esperaba? Que le votara la gente que él ha pisoteado. Y por cierto, si intentaba dar un golpe de Estado, que le estaba viendo venir, naturalmente que acabaría la cárcel, como Castillo en Perú. Un presidente de gobierno debería gobernar para todos los ciudadanos y no descalificar a quienes no le han votado. Además, agudiza la participación política y social, deteriora la calidad del debate público y destila precisamente el trumpismo que dice compartir. La que nos espera. Y por cierto, si pierde, esperemos que no lance a las calles a esa turba de la que avalaba el pasado día, el pasado miércoles. En España, Pedro es la única turba que ha intentado tumbar presidentes y gobiernos y ha sido la izquierda. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, lo que pasó esta semana con Pedro Sánchez, dando ese discurso donde parecía que la culpa de que hubiera perdido las elecciones la tenía los españoles porque no saben elegir, donde hablaba abiertamente de que tenía que ir la mitad de España contra la otra mitad de España, diciendo que no representaban, no eran partidos legales, ni tanto Vox, ni el Partido Popular. Y sobre todo, cuando hablaba abiertamente de que le van a acusar de un pucherazo. Pero parece que ya está poniendo la tirita encima de la herida y que el señor Sánchez puede estar detrás de algo parecido. Porque ya lo hemos visto en estas elecciones municipales con multitud de sitios donde se compraban votos y sobre todo con el control absoluto que tiene de toda la maquinaria electoral del señor Sánchez siendo presidente de gobierno. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Se está poniendo la tirita antes de que le salga la herida porque sabe, es consciente de que la corrupción que afecta, que azota a su partido es mucha y sabe que eso va a salir también como ha salido en la anterior campaña electoral, en esta campaña electoral. Entonces, él lo que hace es intentar quitarle credibilidad a los medios de comunicación que investigan esta corrupción sin entender que quien ha perdido credibilidad en España es él, que ya absolutamente nadie le cree. Hoy puede decir no voy a pactar nunca con Podemos porque si no, no dormiría por las noches y mañana pactar. Hoy puede decir no voy a pactar con Bildu y mañana pactar. Y el que se ha cargado el Estado de Derecho Democrático, mientras que durante su presidencia ha sido precisamente él. Él fue quien asignó, designó a una ministra, una ministra de Justicia como fiscal general del Estado, justamente para eso, para poder tener controladas todas esas causas judiciales que pudiesen afectar a su gobierno y que pudiesen afectar en última instancia a su partido y a él, pues para que no se llegase a investigar como ocurrió con todas esas denuncias interpuestas por su gestión durante la pandemia. Él ha sido el que ha decidido también secuestrar a los españoles a través de unas medidas que fueron totalmente ilegales y que así lo dijo un tribunal constitucional, que por cierto ahora también ha secuestrado para que de cara al futuro la última instancia, es decir, el Tribunal de Garantías nunca más pueda sacarle los colores al gobierno de Pedro Sánchez por elaborar unas leyes que van en contra de la Constitución. Entonces, ¿cuál es su discurso? Pues él se ha percatado de que efectivamente hay una gran parte de la población que vota a la extrema izquierda y que puede tener ahí o él quiere tener ahí ese nicho de voto, ¿no? Conseguir ese nicho de votos que considera que la extrema izquierda pues ha podido perder por la fractura de los partidos políticos de extrema izquierda, la fractura de Podemos. Y él, todos los mensajes que vamos a ver durante la campaña van a ir destinados a este electorado, un electorado que busca la crispación, que busca el enfrentamiento y que va a haber dos Españas que van a estar cada vez distanciadas y al mismo tiempo enfrentadas. Dice lo de la compra de votos porque sabe que se va a volver a producir o muy posiblemente se vaya a producir en las próximas elecciones o menos. Se juega muchísimo más. Entonces, ella quiere darle esa a estas denuncias que se hagan durante la campaña electoral o a estas investigaciones que se hagan durante la campaña electoral, ¿no? También dice, intenta meter miedo sobre la extrema derecha. Bueno, cuidado, que va a venir la extrema derecha. Cuidado, pero ese discurso ya no se lo compra nada, ¿no? Porque es el discurso que ha ido difundiendo desde que Vox es un partido político y se presenta a las elecciones. Y hemos visto cómo en Castilla y León gobierna Vox. No pasa absolutamente nada. Tanto es así que incluso los votantes, los españoles que han votado en Castilla y León han vuelto a votar a Vox. Y también ha ganado el Partido Popular las elecciones. Por lo tanto, esa extrema derecha de la que ellos hablan, no será tan mala como ellos dicen, ¿no? Porque si no, el electorado, una vez que están siendo gobernados por el Partido Popular, conjuntamente con Vox, no volvería a votar a estos partidos políticos. Yo creo que Santista ha desesperado y también es cierto que no hay nada más peligroso que un socialista a punto de perder las elecciones. Pues está muy desesperado, pero vamos a echar más leña al fuego porque te voy a leer la siguiente noticia. Dice Sánchez, comunica a su equipo el esquizofrénico plan de campaña, unir a Esquerra Republicana y Bildu para salvar la democracia. Dice, el llamamiento se dirige a los votantes y partidos netamente separatistas y abiertamente declarados contrarios a la Constitución. Pero eso es lo de menos en un discurso enloquecido y, por supuesto, sin pensar en la democracia porque entre los aludidos se encuentra quienes ya han demostrado no tener ningún problema en desafiar a la democracia, como Bildu o Esquerra Republicana. Fuentes de presión reconocen que el mensaje que ha empezado a recibir resulta casi esquizofrénico y que la derrota de las urnas es más que segura si en la derecha no cometen graves errores. Pedro Sánchez quiere reeditar en el fondo un frente popular vendiendo que él no se une a Bildu y Esquerra Republicana, sino a Bildu y a Esquerra Republicana a él por la necesidad de frenar un fascismo que avanza. Explica las mismas fuentes y desde el propio PSOE no faltan quienes en privado reconocen que es imposible vender ese mensaje. Nos han visto ceder ante Bildu y negociar todo con ellos y Esquerra Republicana añade otra fuente. Y ahora vamos a explicar que no aceptamos el separatismo mientras negociamos una coalición con los separatistas. Teresa, es increíble que el señor Sánchez directamente se está yendo al año 33 o al año 36 con ese frente popular. Quiere unir a dos partidos, uno pro etarra, otro secesionista para, digamos, parar el avance del centro derecha y luego contarnos una milonga. Lo cierto que como Taur sería una auténtica estrella porque es capaz de realizar cualquier tipo de jugada. Bueno, él no tiene ningún tipo de escrúpulos, entonces enfrentarte a una persona sin escrúpulos es muy difícil porque todo el mundo tenemos claras cuáles son las líneas rojas que no podemos pasar y él en cambio las puede pasar absolutamente todas. Entonces ya jugamos en esa guerra con una desventaja. Le da igual aliarse con los enemigos de España, le da igual aliarse con un partido político que quiere separar una parte de España, que quiere romper a España, que por tanto es un partido que está en contra de la Constitución. Le da igual también unirse, aliarse, ya no solamente con el enemigo de España, sino también con un grupo terrorista, ¿no? O sea, con un partido político que tiene a miembros que formaron parte de un grupo terrorista que mataron a muchos españoles, que hay más de 300 crímenes aún sin resolver, que todavía en la Audiencia Nacional hay varias causas pendientes, como la de Miguel Ángel Blanco, como la de Gregorio Ordoñe, como el asesinato en Santa Pola, como el del juez Querol, que también le asesinaron, le asesinaron porque le pusieron un coche bomba. Porque quieren que nos olvidemos de todo esto, quieren que nos olvidemos de todos los guardias civiles que han muerto a manos de estos terroristas, de todos esos niños, ¿no? Que también han muerto a manos de terroristas. Y le da igual aliarse con lo peor, con lo que te puedes aliar en tu vida, con tal de continuar en la Moncloa y de seguir en el poder. Yo espero, por supuesto, que los españoles esto lo castiguen, ¿no? En las urnas. A mí, de hecho, de que el 23 de julio haya declarado o haya, perdón, ha convocado los comicios, las elecciones, teniendo en cuenta primero que los estatutos de Andalucía prohíben realizar elecciones en los meses de julio y de agosto por las altas temperaturas. Sin embargo, en estas elecciones los andaluces van a tener que ir a votar en esas fechas, ¿no? Hace esto para incrementar el voto por correo y para, aunque él intenta desacreditar esa información, ¿no? Para que se produzca un pucherazo, ¿no? Porque hemos visto como en el voto por correo, pues se ha cometido un pucherazo en determinadas zonas de España. ¿Por qué no ahora? Pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo, amigos, que si quieren conocer la actualidad y leer las mejores crónicas, tenemos a Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, pero antes de nada vamos a presentar a don José Antonio. Ver a don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Le veo muy elegante. No tanto como usted. ¿Qué le parece que hayamos tenido vídeos millonarios en TikTok? Bueno, eso es una señal inequívoca de la influencia que tiene la cadena y que tiene usted personalmente. Mientras uno presume con 100.000 visitas, nosotros tenemos que presumir cuando tenemos un vídeo de millones de visitas, ¿no? Es casi imposible dimensionar porque es que son muchas visitas. Son muchas visitas. Señor Vera, ¿qué opina usted de la situación que estamos viviendo? De estas elecciones que se preparan para el día 23 de julio, unas elecciones que directamente ni siquiera nos ha dado tiempo a digerir las elecciones del 28 de mayo. Bueno, pues propio de un personaje como el presidente del gobierno, que es capaz de hacer cosas en contra de las cuestiones que le había estado teniendo previamente, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjese usted que no hace demasiado tiempo decía que en los meses de verano iba a ser un calor tan brutal en España que incluso se iba a prohibir o no se iba a permitir que muchas personas trabajaran en esos días. Imagínese que el día 23 tenemos unos días con 40 grados, ¿qué podría ser? Porque en el año pasado creo que tuvimos en muchos lugares de España 40 y en Madrid 38 grados, que no son pocos. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que son sus intereses personales y ahora está tensionando tantísimo la vida política de una forma que, bueno, habrá que analizarlo. Porque hay quien piensa que Pedro Sánchez lo que está haciendo es poniéndose la venda antes de la herida. Está empezando a decir esto de que me van a acusar de un pucherazo. Nadie le está acusando de un pucherazo. Ahora cuando usted lo dice, igual está pensando en ello. Él sabrá, ¿no? Él sabrá por qué lo dice. O cuando dice, me van a detener. ¿Pero qué es eso de que lo van a detener? Pues que eso solamente entra en la cabeza de personas... Y luego dice, además, que si la derecha, que si Feijó es trampista, que es una cosa que no se cree nadie. El trampista, en todo caso, sería más trampista o más bolsonarista o de Daniel Ortega, sería mucho más él que el señor Feijó. Porque justamente a Feijó se le acusa de todo lo contrario, de excesivamente, digamos, calmado o moderado, ¿no? En fin, no me quiero extender, don Jesús. Pues amigos, vamos a hablar de la caída de Pedro Sánchez en cinco actos. Y todo empezó en el 2018, en el 1 de junio de 2018. Pues precisamente va a hacer ya justo casi cinco años que el señor Sánchez llega a la Moncloa. ¿Y cómo llega a la Moncloa? Pues llega con una moción de censura asistosa, la primera en la democracia, y comienza con un gobierno con fichajes estrella. Pues aquí teníamos, supuestamente, como fichaje estrella a Marlaska, que luego ha salido como ha salido, a Borrell, pues al astronauta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo termina después de esos cinco años? Pues termina, en vez de romper con la coalición, convocando directamente elecciones. Y marcado, sobre todo, por la polémica del sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? La polémica de esa ley que ha sacado a los agresores sexuales y a los violadores a la calle. Vamos a continuar cómo ha sido el auge y la caída de Pedro Sánchez. Pues arrancó esa moción de censura, como todos saben, con un golpe judicial y que la famosa enmienda a la corrupción de la GULTE. ¿Y cómo terminó? Pues, sobre todo, termina con el abaratamiento del delito de malversación y una profunda inestabilidad, y sobre todo, la crisis sanitaria que provocó y la crisis económica. Ahora mismo España es el país con mayor paro de Europa, con mayor paro juvenil de Europa y con una deuda galopante. Los números no le salen a Sánchez y, sobre todo, estamos viviendo a costa de un banco central europeo que ha tirado de la maquinita y que te ha enterado de poco. Tendremos que empezar a pagarlo. Continuemos con el auge y caída de Pedro Sánchez. Pues Sánchez, amigos, en el 2019, convoca elecciones cuando sus socios de la ejército republicana impiden aprobar los presupuestos. ¿Y qué es lo que aprovecha en su momento Sánchez? ¿Por qué ahora mismo Sánchez está hablando de que llega la ultraderecha, de que se llega Donald Trump, que se llega Bolsonaro, que se llega Mussolini, que se llega Franco, etcétera, etcétera? Porque en su momento, cuando se hicieron esa reunión vergonzosa, esa reunión con la Generalitat, después de justo haber dado un golpe de Estado, hubo una manifestación de los patriotas en Colón, donde estuvieron Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Ahí tienen ustedes la foto. ¿Se acuerdan de esa foto donde se pegaban y casi se caen al agua? Pues esa fue la famosa foto de Colón, donde Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, pues se reunieron para protestar con esas negociaciones que tenía en ese momento Sánchez con los golpistas. Unas negociaciones indignas después de haber dado un golpe de Estado. Pero su campaña, ¿en qué se basó? Sobre todo en la foto de Colón, en tildar a estos partidos como partidos de ultraderecha. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que a Pedro Sánchez, amigos, le salió bien esta estrategia, porque Sánchez usó la estrategia del miedo a Vox y además sacó las elecciones de mayo y luego ganaría las elecciones directamente del 2019, pero en noviembre. A esta medida que tomó Sánchez, pues también hay que unirle que el efecto de Sánchez empujó a que los líderes territoriales del Partido Socialista pues ganaran elecciones en Valencia, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estrategia que Sánchez está haciendo ahora mismo es una estrategia que le ha funcionado. Estigmatizar a la derecha y compararla con la ultraderecha. En este caso, lo comparan con Trump, con Bolsonaro, con lo que sea. Todo aquel que no piense como Pedro Sánchez es fascista. Vamos con el siguiente auge y caída de Pedro Sánchez. Ese siguiente acto. Ahí lo tenemos, amigos. Sánchez prefiere dinamitar la legislatura a dinamitar la coalición. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Pues las alianzas que tiene que haber después de las elecciones del 28 de mayo entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Ya ha habido una alianza en Castilla-León. Pero ahora, amigos, ¿qué es lo que va a haber? Pues muchas más alianzas en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, en Extremadura, etcétera. Y eso Sánchez quiere sacar rédito político para, pues, condicionar, sobre todo, al voto de la ultraizquierda, los más radicales, y que hagan haciendo una llamada antifascista, como la que hizo en su momento el señor Iglesias. Aquí tenemos. Sánchez, además, amigos, está dispuesto a seguir avanzando con dos partidos independentistas, Billu y la izquierda republicana. Lo hemos dicho, lo hemos contado antes. Entonces, atención, que el Frente Popular está preparado. Tanto Billu como la izquierda republicana lo que pretenden es hacer o acompañar a ese Frente Popular, donde Sánchez, junto a los marxistas de sumar, pues puedan enfrentarse al centro-derecha. Si todo esto lo sumamos, con todos los elementos que nos está indicando de que puede haber un fraude electoral, amigos, atención, que las posibilidades de Sánchez empiezan a ganar terreno. Pero vamos a terminar por qué Sánchez ha ido cayendo y, sobre todo, los desastres que ha tenido con la coalición. Pues, principalmente, el factor de hundimiento de Sánchez ha sido los pactos con Unidas Podemos y los independentistas. Y hay dos momentos claves, dos momentos de riesgo para la coalición. Sobre todo la posibilización de Unidas Podemos, el envío de armas a la guerra de Ucrania. Y, sobre todo, amigos, un hecho clave, la cascada de revisiones de condenas a agresiones sexuales. Y, ya para terminar este gráfico, pues tenemos que hablar que el PSOE empezó a arrinconar a Podemos, vía que era un socio molesto y empezó a arrinconarlos, y, sobre todo, con dos elementos clave. El giro en la política exterior de Sánchez, donde no se tuvo en cuenta para nada a Podemos, la famosa ley trans, donde hubo su más y su menos, y la ley de vivienda como gran caballo de batalla. Señor Vera, este auge y caída de Sánchez, que vemos que va a utilizar, atención, la misma estrategia, la misma estrategia que utilizó ya en el 2019, en la cual decir que Vox y el Partido Popular eran partidos fascistas y que venía el trifachito, ¿se acuerdan cuando hablaba de eso? Pues en su momento le hizo ganar las elecciones de 2019, en abril de 2019, las elecciones autonómicas y municipales también del 2019, y las elecciones de noviembre del 2019. Por lo tanto, el plan de Sánchez no es descabellado. Bueno, no, es un plan que además se repite desde hace muchísimo tiempo, ya de hecho lo utilizó también en el pasado el propio Zapatero para ganar una de las elecciones que consiguió ganar, y Sánchez las ha ganado, pero bien es verdad que las ha ganado siempre de una forma muy justita, muy justa, al límite. Yo creo, puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, son unas elecciones que se celebran en unas fechas que son imposibles, que es el verano. Bueno, lo más normal es que todos los que han votado Partido Popular o Vox en estas elecciones pasadas vuelvan a votarlo, y todos los que votaron socialistas lo vuelvan a hacer. Y habrá una serie de gentes que puede cambiar de voto. Esto es lo que tenemos que ver. En principio, lo más normal, cuentan los institutos de sondeos, es que el resultado de unas municipales siempre se agrava en sentido negativo para quien las pierde. En este caso sería para el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista tiene alcaldes que los votantes consideran que son buenos, tiene presidentes autonómicos que los votantes consideran que son buenos, caso, por ejemplo, de Castilla y León, de Castilla y La Mancha o de Vigo, por poner un ejemplo, pero que hay muchas personas que en unas elecciones generales no van normales que voten al Partido Popular o más al Partido Popular que a Vox. Y luego tenemos también la variable o la variante de ciudadanos, que parece que no, pero son unos votos también realmente importantes que pueden hacer que ese voto al Partido Popular se incremente. Ahora, ¿qué es lo que podemos vaticinar? Es complicado por el tema de la fecha electoral. El calor que va a hacer la cantidad de gente que va a ir fuera y el tema, efectivamente, de que funcione como es debido, es decir, democráticamente bien, el voto por correo. Pues precisamente del voto por correo vamos a hablar ahora porque Pedro Sánchez, amigos, ha hecho ya unas declaraciones muy sospechosas. Estamos hablando de que Sánchez ha insinuado que si el PP y Vox pierden, alentarán un asalto al Capitolio, como sus maestros en los Estados Unidos. Esto es una acusación muy grave porque parece que Sánchez está preparando ese golpe, ese pucherazo, y ya está diciendo, pues si me acusan de pucherazo que sepan que son los herederos de Trump o de Bolsonaro. Vamos a escuchar estas declaraciones que son muy importantes. Esto es muy serio. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Pues amigos, para hablar de este tema tenemos al otro de Sky, a Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Un placer estar con vosotros. ¿Qué quiere decir Pedro Sánchez de que en las próximas elecciones hablaremos, si gana él, hablaremos de que hay un pucherazo y si pierde directamente van a intentar detener a Pedro Sánchez? La primera está claro, de pucherazo se puede hablar porque ya ha habido muchos pucherazos municipales en España en estas elecciones, pero la segunda, ¿de qué tiene miedo Sánchez de que le metan en la cárcel? ¿Qué es lo que pretende hacer para estar avisando previamente de esto? Bueno, pues esto hay una expresión coloquial en España que se llama, que se dice, colocarse la venda antes de que llegue la herida. Él está previniendo a sus votantes de lo que supuestamente va a hacer él mismo. O sea, si alguien dice algo tan grave como que le van a acusar de pucherazos porque pretende hacerlo, si no, pues no habría lugar. Con lo cual hay que, saltan todas las alarmas, saltan todas las alarmas porque ya, bueno, ya se ha dicho por activa y por pasiva, que esta fecha del 23 de julio pues mueve a multiplicar el voto por correo que ya se ha determinado, que ha quedado claro, patente en estas últimas elecciones, que se roba, se roba directamente. Con lo cual, una de las tres patas de los pucherazos que son, como todo el mundo sabe, la manipulación del censo electoral, el voto por correo y, en la tercera, la manipulación a través del sistema informático, pues queda ya, bueno, al aire. De tal manera que comunicadores tan importantes como Iker Jiménez o Alcina en Onda Cero están hablando de ello. Con lo cual, Jesús, bueno, pues vosotros y yo que venimos hablando de este tema... Rafael, decías de la manipulación del censo electoral. No sé si te lo dije el pasado domingo, pero yo, por ejemplo, estas elecciones no he podido votar porque después de 48 años censados en el mismo sitio, directamente me han eliminado del censo. Y eso me ha pasado personalmente a mí y seguramente que le ha pasado a mucha más gente. Pues, por ejemplo, a Cristina Seguí. Qué curioso que dos influencers como tú y Cristina Seguí os haya pasado lo mismo y el caso de Cristina Seguí es exactamente el mismo que el tuyo. Lleva votando toda la vida en un sitio y le han borrado. A mí me parece que eso, evidentemente, es un aviso que te están haciendo. Y, bueno, pues, evidentemente por la notoriedad que tienes. Así pues, a ver, yo me lo tomo como todo intentando pasármelo bien. Esto va a ser muy divertido, entre muchas comillas. El 23 de julio, en los días posteriores, aquí van a pasar muchas cosas, pero hay que verlo por el lado positivo. Toda la labor de opinión pública que hayamos haciendo en estos últimos cinco años ha dado sus frutos y hoy día aquello que comentábamos en este mismo medio de comunicación y se nos tildaba de locos, hoy día ya está en la calle. Con lo cual, ese intento de robo por correo, por el desvoto por correo, a través del voto por correo, se va a convertir en un asunto, es una quiebra institucional, una crisis institucional, si al final lo llevan a cabo. Así pues, bueno, esto es una batalla. Esto es una batalla. Y lo que hay que decirle a toda la gente que nos está viendo es que cuanta más gente vaya a votar, más difícil se lo ponemos. Porque ellos, insisto, tienen unas cuentas, y unas cuentas que tal escaño en Soria se decide por 1.200 votos. Está en Lezcaño, en Ciudad Real, por 2.000 y en Cuenca, igual. Si hay una afluencia más grande a votar de la que se esperan, esas cuentas no salen. Y lo único a añadir a lo que ha dicho mi amigo José Antonio Vera es que hay un elemento que falta aquí en esta ecuación, que es los ascensionistas. Gente que puede estar decepcionada de la política y que viendo la situación que se avecina, pueden ir a votar y romper, digamos, las previsiones estadísticas. Señor Rafael Palacio, quiero hablar del señor Sánchez de asaltos al Congreso. Pero, claro, el único asalto al Congreso que hemos visto es, por ejemplo, cómo en su momento rodea al Congreso, que fue apoyado por Podemos y por los líderes de Podemos, pues intentaron asaltar el Congreso de Diputados cuando estaban haciendo además una sesión. También lo vimos, por ejemplo, cómo los Ocupas y la extrema izquierda en su momento intentó asaltar el Parlamento catalán. Vamos a ver imágenes de este asalto al Congreso y qué violencia utilizaron precisamente los socios de Sánchez. Dos imágenes que estremecen, la violencia que se utiliza la extrema izquierda, y luego, aparte, hay que añadir un elemento adicional. El 23 de julio, el señor Sánchez utiliza el 23 de julio cuando hace poco hizo un real decreto que decía lo siguiente, Sánchez consideró alarmante y con resultados trágicos el calor en julio en un decreto de hace dos semanas. ¿Por qué Sánchez hace dos semanas decía que era muy alarmante el calor, el cambio climático, que el cambio climático iba a matar a miles de personas por el exceso de calor? Y ahora le da lo mismo, coge directamente el día 23 de julio, el día más caluroso de todo el año, precisamente para convocar elecciones y que se deshace el voto por correo porque hay que añadir que media España también estará de vacaciones. Si es que está blanco y en botella y es leche, o sea, ellos quieren que haya voto por correo porque el voto por correo, amigo, se puede manipular. Es que es de risa. Yo me estoy acordando que la propia Yolanda Díaz ha dicho hace menos de un mes que los días de mucho calor no iban a tener que ir los trabajadores a trabajar para que no les dieran hipotimias. Y como bien dices, pone las elecciones en un día al día de máximo calor probablemente del año. En fin, es un despropósito detrás de otro. Pero bueno, a mí no me gustaría terminar esta intervención sin recordar que la Junta Electoral ha estado dilucidando si exigían tener que mostrar el DNI para realizar el voto por correo y al final ha dicho que no. O sea, estamos hablando de que se exige el DNI para hacer cualquier tipo de trámite y para el más importante, la democracia, que es el voto no se exige. A mí me gustaría saber si alguien ve este programa que esté en Bruselas, algún europarlamentario, que me digan si hay algún solo país de la Unión Europea donde esto es posible. Porque hay que recalcar que estas elecciones en España van a estar miradas por todos los ojos de la Unión Europea. Y un eventual pucherazo, unas sospechas de pucherazo van a hacer que salten muchas alarmas en Bruselas. Y ahí lo dejo. O sea, que esto se puede convertir en una cosa internacional, por lo menos en Europa. O sea, europeo. Bueno, don Rafael Valacio, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos hablando de este tema porque yo creo que hay muchísimos elementos y muy preocupantes y pienso que los partidos de centro derecha tienen que poner ya los gritos en el cielo porque una vez que se haga el pucherazo hay que recordar que no se puede hacer nada. Se tiene que tomar medidas antes. Un fuerte abrazo, don Rafael. Bueno, pues seguiremos este verano trabajando. Un saludo. Un saludo. Señor Vera, hablábamos 23 de julio, el día de máximo calor aquí en España. Hablamos de que quiere, señor Sánchez, bueno, sobre todo tenemos media España de vacaciones, quiere que el voto por correo sea masivo. Eso lo tiene él muy claro. Porque lo que tiene claro también es que es ahí donde se puede meter la mano, es ahí donde se puede manipular las elecciones, es ahí donde por el sistema provincial del reparto de votos, hay 25 provincias donde cambiando 500 votos o 1000 votos arriba o abajo puede ser la clave para quien gane uno o gane los otros las elecciones y por lo tanto yo creo que la centro derecha tendría que poner ya medidas encima de la mesa porque luego pasa lo que pasa, como pasó en Estados Unidos o pasó, por ejemplo, en Brasil. Sí, bueno, yo aquí no veo, sobre todo no veo al Partido Popular que se vaya a poder hacer algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos o Brasil porque el perfil de los líderes son distintos. Pero sí que es verdad que es todo, o sea, el que ha empezado a trasladar un mensaje de sospecha es el presidente del gobierno, el que habla de pucherazo es él, el que habla de que luego dirán que me tienen que detener, oiga, ¿por qué está diciendo estas cosas tan raras? Lo primero que tenía que haber hecho es que visto lo que había ocurrido en Melilla, visto lo que había ocurrido en Mojácar, el lugar donde él veranea al que él le tiene tanta estima, lo que tenía que haber hecho es, primero, las elecciones no se pueden convocar en verano porque hace mucho calor y porque no es una fecha propicia. Vamos a hacerlo, vamos a adelantarlas, pero las llevamos a septiembre. Y en ese interín da tiempo a que el Congreso de los Diputados modifique la legislación electoral para que cualquier persona que quiera votar por correo tenga que votar con el DNI, es decir, que a la hora de depositar el voto le sea exigido el DNI, cosa que ahora mismo no ocurre. Y ahí es donde está una de las bases más importantes de la sospecha, porque en Melilla había gente que iba con 15 papeletas, con 20 papeletas, con 30 papeletas y también eso mismo ocurría en Mojácar y seguro, según dicen muchos analistas, que dado que el sistema lo permite, eso mismo se ha podido producir a lo largo de los años en otras muchas poblaciones pequeñas en donde, como no se establece un control riguroso, pues es fácil que se pueda producir. Entonces, para evitar cualquier eventualidad y sospecha, hay que hacer esa reforma. Él no lo ha querido hacer. Y con una cuestión, hablábamos antes de los temas del censo. Fija usted cosas que han estado pasando que son extrañas, extrañísimas. Usted dice que no ha podido votar porque no estaba. Bueno, algún caso excepcional puede haber, pero ya tenemos también el caso, ha contado el señor Rafa Pal, de Cristina Seguí y hay otros casos. Yo conozco un colega que lo que le ha pasado a él es todavía más extraño y no ha sido el único caso. Y es que en su domicilio han censado a una persona que era inmigrante magrebí. Entonces, cuando le llega la notificación de que en su casa, en su domicilio, donde vivía él, estaba censado una persona que, por supuesto, no vive en su casa, fue a protestar al Ayuntamiento de Barcelona y decir, oiga, pero ¿esto cómo es posible? ¿Se han equivocado? No, no, no se preocupe, esto no tiene importancia, este tema. Además, ya hemos visto también a Feijó, atención, que Feijó ha dicho que la gente vaya a votar presencialmente. O sea, ya tiene la mosca detrás de la oreja de que se puede presuponer, incluso se habla hasta de 4 millones de votos por correo, con 6 millones de personas que ya estarían de vacaciones. Esto es exactamente lo que pasó en los Estados Unidos y es donde Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. Yo creo que tendría que ir ya, el señor Feijó, el señor Abascar, ir a Europa y poner el grito en el cielo. Porque es evidente que Sánchez, no es tonto, está intentando hacer una recomposición de Frankenstein y con el voto por correo, con 4 o 5 puntos claves, puede ser determinante para que de nuevo, o por lo menos que la derecha no saque mayoría, que es lo que quiere, porque él ya negociará, venderá lo que sea, con tal de hacer un gobierno todavía más franquista. Sí, no, lo que quiere es permanecer a toda costa en el poder. Y bueno, pues en fin, yo creo que el sistema español es muy garantista, sobre todo a lo que se refiere al voto presencial, pero tiene esa falla, está cojo en el voto por correo. Lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, don Jesús, en este programa mismo lo hemos dicho en otras elecciones, y efectivamente nadie hacía caso, hasta que ha surgido el escandalazo de Melilla, el escandalazo de Mojácar, porque había un, y hay, y sigue habiendo un problema, que es el tema de que no se exige el DNI a la hora de votar, que es una cosa inconcebible. Bueno, pues vamos a ir a unas elecciones generales, y como ha dicho el señor Rafael Palacios, resulta que la Junta Electoral parece que va a decidir que no se va a exigir. Pues aquí tenemos un problema. Y esto, que el señor Sánchez lo sabe, lo que tenía que haber dicho es, para evitarlo, las elecciones no pueden ser en verano, primero por el calor, porque no es fecha, y en segundo lugar porque tenemos que hacer esa modificación. Y así, de esa manera, no habrá ningún tipo de sospecha. Ahora, cuando no lo haces, pues al final la sospecha, claro, se va a mantener. Pues está claro, amigos, la verdad, que Sánchez decía hace 15 días que no se podía ni trabajar el 23 de julio, y ahora ya se puede celebrar elecciones, unas elecciones que ya están plagadas, atención, de indicios de posible pucherazo, de un pucherazo que puede ser histórico y que puede cambiar el destino de España. Porque si Sánchez gana las siguientes elecciones, amigos, España desaparecerá, como tal lo conocemos, y nuestra democracia también. Yo quiero hablarles ahora, para todos aquellos que se salen de fiesta, que tienen un día que toman alguna copita de más, pues aquí tenemos stat de tos. Señor Vera, usted lo toma todos los sábados, después de que salimos del programa, cuando salimos contentos y tomamos mejor una copita de más. Y el día siguiente se toma esto y queda totalmente nuevo. Sí, básicamente es un complejo vitamínico que como tiene unas vitaminas B muy potentes, pues sienta muy bien a todo el mundo, aunque no tome nada. Sí, aunque no tomara, digamos, directamente ninguna copa de alcohol, si uno se levanta cansado por la mañana, se toma stat de tos, y stat de tos, amigos, te pone directamente como una moto. Recuerden dónde pueden comprarlo, en Nature House, o llamando al teléfono que viene en pantalla, 9-1-3-3-1-3-3-5. Nos vamos a la publicidad, pero no se vayan, porque viene don Ras Alán, viene don Luis del Pino, viene don Roberto Centeno, y don Jorge Vázquez, para analizar la actualidad, que nadie actualiza en ningún otro medio, solo aquí, en el Mundo al Rojo, la televisión de la libertad. Gracias. 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 Y, amigo, continuamos aquí en el Mundo al Rojo más rojo que nunca, y antes de seguir, permítame presentar a don Raad Salán, nuestro querido don Raad Salán. Buenas noches, don Raad. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Jesús Ángel. Hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La mujer bajo el yugo del Islam. Aquí lo tenemos, amigos, que ya lo pueden comprar en todas las librerías. ¿Por qué había que hacer este libro? Le voy a hacer esta pregunta, para que me responda muy rápido, pero luego al final del programa, le voy a la entrevista. ¿Por qué se necesitaba este libro? ¿Por qué la gente tiene que saber qué es lo que pasa? Lo que sufre la mujer en el Islam. Principalmente, quien me empujó realmente a escribir este libro, es porque desde hace varios años, hemos oído hablar mucho de la desigualdad de género, el derecho de la mujer frente al hombre, el orgullo y la libertad del colectivo L-B-G-T. L-B-G-T-B-I. L-B-G-T, sí. L-B-G-T. L-B-G-T. La verdad es que no está mal. Esa es la democracia de la libertad, cada uno pide lo que quiera, pero al mismo tiempo, yo he pensado de que estos mismos, o todos, debemos de conocer la realidad, la situación real de la mujer en otras partes del mundo. En los países, de mayoría árabe musulmana, nacer mujer o homosexual, es una condena para toda la vida, si sobrevive. Por eso, es muy interesante conocer la situación real de la mujer en los países árabes islámicos. Para animar también a esta gente, el que defiende tanto la mujer, femen, feminismo, el colectivo L-B-G-T, LGBT, perdón. Bueno, luego hablaremos de su libro. También se animan a difender a la mujer en estos partidos. Luego hablaremos de su libro porque tenemos una persona esperando a Sky y tenemos que seguir el guión. Atención a esta noticia que nos hablaba de lo siguiente, dice, bombazo, el PSOE quiere echar a Pedro Sánchez el pasado jueves, atención, hubo, ha habido una reunión de diferentes varones del PSOE para evitar que Pedro Sánchez sea candidato. En esa reunión ha habido muchos críticos que intentaban cuadrar una posible candidatura alternativa y forzar primarias en menos de 10 días. Esto según algunas fuentes. Ha empezado la guerra ya, pero lo cierto es que la situación ha sido otra. Además, tenemos que hablarles, atención, de esta noticia que habla de que hay una huelga de manos caídas en el PSOE por la campaña electoral. Esa huelga caída nos habla directamente de que PSOE es un partido hundido nímicamente y lo que es más perjudicial para los intereses de Madrid motivado por una demanda revanchista hacia Moncloa que se extiende de federación a federación. Solo se salva a Cataluña ya que Salvador Illa es el único varón con el que hoy mantiene buena relación Pedro Sánchez. El resto del territorio es un erial en cuanto a compromisos con la candidatura de Sánchez a la Moncloa y aquí entra el juego un factor de logística que puede ser determinante en el resultado de las elecciones en las estructuras territoriales del partido. No hay ganas de hacer campaña por Sánchez porque son muchos los cargos que se han quedado en la calle tras la debacle del domingo. Pues amigos, estas son dos noticias. Por un lado que el Partido Socialista está desmoralizado y por otro lado que los históricos están directamente levantando el grito en el cielo y dicen abiertamente de que Sánchez tendría que abandonar el Partido Socialista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero don Luis del Pino. Buenas noches don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús Ángel, ¿qué tal anda? Todo muy bien. Don Luis, esto es una alarma general para Moncloa porque ha habido también varones que están muy disgustados con todo lo que está pasando. Nada, lo de la reunión de históricos del Partido Socialista no va a ninguna parte, como no ha ido a ninguna parte las quejas que otros históricos del Partido Socialista han expresado de vez en cuando. Nada, eso no tiene ningún recorrido. Está bien que protesten pero vamos, dentro del partido no va a haber una rebelión porque los históricos del Partido Socialista digan una cosa o la otra. El otro tema, el del descontento de las organizaciones territoriales sí es más serio y es más serio porque efectivamente puede hacer que el Partido Socialista en esta campaña tenga mucho menos alcance de calle que en campañas anteriores. Básicamente todo el país está en shock con esta especie de convocatoria electoral sorpresa que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez pero mucho más en shock están aquellos que han perdido las elecciones. El Partido Socialista ha recibido un varapalo inmenso en estas elecciones y en estos momentos pues el partido ve como Pedro Sánchez pensando solo en sí mismo coge y les mete en unas nuevas elecciones que todos intuyen que pueden ser un desastre y claro póngase usted o Jesús Ángel en la piel de un cargo del Partido Socialista que está incrustado en la administración yo que sé de Aragón pues en estos momentos ese cargo del Partido Socialista está haciéndose el siguiente cálculo vamos a ver ahora entra un nuevo gobierno autonómico le va a hacer falta tener gente en la administración y por tanto pues oye tengo una pequeña posibilidad de quedarme en la administración por lo menos mientras encuentran a alguien que me sustituya que lo sepa hacer mejor que yo etcétera 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 con lo cual yo me voy a mojar ahora y me voy a partir la cara por Sánchez cuando realmente lo que me interesa es ir viendo por dónde van los tiros en la nueva administración regional pues casi que no casi que no me mojo y luego hay otra noticia que ha salido a la palestra que es yo creo demoledora para el Partido Socialista yo creo que la han debido de difundir desde el PSOE o desde Moncloa pensando en yo que sé vestir a Sánchez de estadista internacional que es esa chorrada de que Sánchez se postula para secretario general de la OTAN piensen ustedes en esa noticia y pónganse en la piel de un militante socialista yo si fuera militante socialista estaría diciendo un momento que Sánchez el 24 de julio se va a alargar de secretario general de la OTAN y nos va a dejar aquí detrás a todos los socialistas sin trabajo después de dos derrotas consecutivas en cuestión de dos meses este tío es un canalla eso es lo que yo estaría pensando si fuera militante socialista se están lanzando mensajes absolutamente demoledores para esa militancia que ya está desanimada y yo creo que efectivamente esto le va a pasar factura a Sánchez señor Lúcio Pino hablaba que quiere que la gente vaya a votar físicamente en las próximas elecciones y sobre todo se ha levantado la bicha del pucherazo tras esas declaraciones de Pedro Sánchez que se ponía a la venda antes de la herida y que más o menos está haciendo una predicción que podría pasar el 23J ¿tendrían que los partidos de centro derecha poner ya el grito en el cielo para que se pusieran las garantías adecuadas y no se pudiera realizar ningún tipo de irregularidad en estas votaciones? Vamos a ver el sistema de voto por correo en España es bastante fiable puede haber intentos puntuales de compra como hemos visto en Melilla como hemos visto en Mojácar etcétera pero dado como está el sistema cuantos más votos intentes comprar más fáciles que te pillen entonces realmente no hay posibilidad de alterar los resultados por ejemplo mediante compra de votos en una cantidad suficiente como para decantar unas elecciones es muy complicado el sistema español el sistema electoral español está bastante blindado eso no quiere decir que no vaya a haber gente que intente en estas elecciones de nuevo comprar votos bueno pues la policía y la guardia civil detendrán a otros cuantos mangutas y ya está en general el voto por correo en España es seguro ahora bien hay un problema derivado de la fecha en que ha puesto Sánchez que no tiene consideración por nadie las elecciones la fecha del 23 de julio es una fecha en la que mucha gente está de vacaciones con lo cual lo que estamos viendo es que hay colas inmensas en correos para tratar de votar porque es que hay mucha gente que no va a estar en la fecha de las elecciones de su domicilio con lo cual pues yo mi recomendación vayan ustedes si pueden preferiblemente a votar de manera presencial pero fundamentalmente para no para no colapsar correos porque lo peor que podría pasar es que haya tantas solicitudes de correos que luego correos no le dé tiempo a tramitarlas todas pero eso no beneficia a ningún partido concreto aquí se va de vacaciones todo el mundo los que se van los que tienen dinero para irse se van de vacaciones los del PSOE los del PP los de Vox es decir que esta especie de estupidez que ha hecho Sánchez que puede colapsar correos al final pues no le beneficia a Sánchez no beneficia a nadie simplemente puede pasar si correos colapsa que haya gente que solicite el voto por correo y luego al final pues no puede emitir el voto por correo y tampoco va a poder votar presencialmente entonces si usted puede votar presencialmente vote mejor que por correo y que lo de correo se quede reservado para aquellos que verdaderamente lo necesitan pero simplemente por el volumen de solicitudes que va a haber no porque haya ningún fallo de seguridad Don Luis mañana programa especial aquí en Distrito TV a las 10 cuéntenos que tiene preparado para ese programa especial de mañana domingo bueno pues para ese programa especial de mañana domingo lo que tendremos es nuestra tertulia como siempre donde pues que le voy a decir de que vamos a hablar en esa tertulia pues hablaremos de los resultados de las elecciones de la convocatoria de nuevas elecciones y de las perspectivas que hay para esas nuevas elecciones y después hablaremos de un libro yo creo que enormemente interesante sobre la reconquista y de otro libro que perdón y de con otro invitado que nos va a hacer una enumeración de la cantidad inmensa de problemas y de asuntos pendientes que hay en estos momentos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado así que no se pierdan el programa mañana de con España a vueltas pues ahí tiene que estar todo el mundo si quieres saber pues lo que está pasando en esta querida España don Luis del Pino muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros reciba un fuerte abrazo Jesús Ángel don Rad ¿qué opina usted de todo esto? de que si verdaderamente el PSOE hay una auténtica rebelión o sea los varones antiguos si es verdad que están en rebelión que se han reunido el pasado jueves ha habido digamos una crítica muy grande hacia esto Alfonso Guerra hizo un artículo también criticando al señor Sánchez hay una desmoralización general en todo el Partido Socialista porque ven que el Partido Socialista no es el Partido Socialista sino el Partido Sanchista y que se pueden quedar sin modo de vida muchísima gente ¿no? Mira yo no espero nada de los de los dirigentes del PSOE o los lo que dicen la gente que están ahí en el PSOE luchando a pesar de los planes de Sánchez a pesar de las trampas de Sánchez yo yo quiero creer en la democracia de España yo creo yo quiero creer en la junta electoral y tenemos también que creer que el día 23 de junio de julio es un día festivo nacional es un día de alegría para todos los españoles porque tenemos la oportunidad de sacar Sánchez de Moncloa y todos debemos de votar sea por correo o sea presidencial y tenemos que ser unidos para sacar Sánchez de Moncloa esa es una oportunidad para nosotros no debemos de pensar de que lo que va a hacer Sánchez lo que va los planes de Sánchez porque todo este yo creo que también desanima la gente de votar lo que tenemos que hacer es unirnos y empujar la gente a ir a votar presidencialmente mejor que por correo pero si no se puede por correo si no en este análisis estamos completamente de acuerdo y lo único es que efectivamente teniendo en cuenta que lo que hemos dicho el sistema de voto en España es muy garantista desde luego el presencial el de correos también lo es lo que pasa es que esos pequeños resquicios que hay que no han sido taponados como es el tema del DNI la obligación del gobierno y la obligación de la oposición y la obligación de la Junta Electoral Central sería taparlo porque así se evita cualquier tipo de posibilidad de hacer lo que ocurrió en Melilla o en Mojaca o en otras localidades y por otra parte además es lo que corresponde es lo justo con relación a lo que usted comentaba antes don Jesús de lo que pasa dentro del Partido Socialista pues sí hay muchos que están absolutamente enfadados con Sánchez pero no van a mover nada por desgracia no van a mover nada en ese momento se van a quedar todos quietecitos y van a ver si consiguen aguantar con el escaño que les puede venir si son incluidos en las listas electorales la revuelta en el Partido Socialista se producirá solo si Sánchez pierde que efectivamente puede perder si se repiten los resultados incluso son mejorados para la derecha pero cuidado porque tampoco necesariamente se tienen que repetir ¿puede acabar Sánchez con el Partido Socialista? ¿podría acabar? bueno vamos a ver el Partido Socialista que ha sido muy importante la mayor parte de los países de la Unión Europea ahora mismo si usted echa un vistazo en Italia resulta que no existe en Francia tampoco existe y en otros países tampoco quiero decir que nada es eterno en la vida el Partido Socialista ha sido un partido muy poderoso y ha sido un partido que democráticamente pues ha funcionado muy bien desde todo punto de vista con unos dirigentes como Felipe González pues que como Rubalcaba que siempre han tenido un gran sentido del Estado y yo creo que particularmente en esta última etapa con Pedro Sánchez sí que corre el riesgo de que haya una desmandada de personas que tenían una vinculación con el Partido Socialista porque era justamente un partido de otra forma y tal como lo está transformando Pedro Sánchez a mí no me extraña que haya cada vez más dirigentes más militantes que sean partidarios de otro tipo de organización y no del Partido Socialista lo que pasa el Partido Socialista es necesario para el país porque es un partido constitucional es un partido pues se ha defendido también valores del país Sánchez es verdad que está cargando se ha cargado España como no va a cargar el Partido el Partido Socialista por eso que animamos a todo el mundo hasta los militantes militantes socialistas de pedir el cambio pedir el cambio y renovar el Partido Socialista para que entre como una posición y esté ahí en un país democrático que hay dos partidos el PP demócrata cristiana el PSOE como socialdemócrata de centro y puede levantar el país juntos trabajando para este país pues vamos a seguir amigos vamos a seguir porque claro cuando Pedro Sánchez pues abandone su satrapía pues directamente habrá que llegar al poder y hacer una serie de recortes miren lo que dice esta noticia dice así son los recortes que debería aplicar el próximo gobierno de España por el despilfarro de Sánchez dice la gestión de Pedro Sánchez entre los años 2018 y 2023 deja como legado una herencia envenenada marcada por un galopante o un galopante aumento de la deuda pública que no ha sido capaz de evitar el estancamiento de la economía y el desprome de la renta de los ciudadanos por tanto al igual que sucedió a finales de 2011 cuando Mariano Rajoy sucedió a Rodríguez Zapatero en la presidencia del país España enfrenta un punto de inflexión los presupuestos para 2024 serán la prueba del algodón como es sabido la Unión Europea suspendió la aplicación de sus reglas fiscales durante la pandemia y alargó el periodo de gracia hasta el 2023 pero el próximo año supone el regreso a la normalidad esto significa que nuestro país debe reducir el déficit público del 5% al 3% del PIB y recortar su deuda de 115% al 60% del PIB por tanto en los presupuestos generales de Estado para el 2024 se deberá establecer un aumento del gasto público primario inferior al 2,6% de modo que sea posible reducir el déficit estructural y poner rumbo a un escenario de cumplimiento en la práctica hablamos de un primer ajuste valorado en 9.000 millones de euros pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno uno de los mejores economistas de España si no el mejor don Roberto buenas noches muy buenas noches y muchas gracias por tu amabilidad pero no es exactamente así bueno don Roberto explíquenos imagínese usted que usted sea el próximo ministro de economía de España y el gobierno que saliera le dice aplique las medidas para ajustar nuestra economía que es lo que se tendría que hacer vamos a ver la medida de todas las medidas es acabar con el Estado de las Autonomías y eso nos ahorraría 100.000 millones de euros al año de despilfargo esa es la medida de las medidas las otras medidas que están diciendo aquí pues son como de la señorita Pepi es decir ahorrar 9.000 millones bueno esto es con el dedo miñique es decir no tendría tendrían que hacer absolutamente nada para ello es decir no y luego después las cifras que han dado por ejemplo cuando dicen tenemos que bajar del 115 al 60% bueno no es eso no es verdad lo que hay que hacer es emprender una tendencia a la baja es decir que si del 115 bajamos al 110 pues nos podemos dar un canto en los dientes es decir en pocas palabras los problemas de momento no van a venir por ahí de momento tenemos otros problemas mucho más acuciantes y mucho más urgentes que el primero de todos ellos es echar a Sánchez y voy a acoger a mi amigo Rad Salán que con muy buen criterio ha dicho que bueno que vamos con mucho voluntarismo ha dicho que hay que echar a Sánchez y que la gente pues vote por correo o vote presencialmente pues tiene que echarlo querido Rad no es así si vota por correo no lo van a echar y desgraciadamente para aquellos que hemos hecho un llamamiento también voluntariza de decir que la gente vaya a votar pues no ya tenemos datos ya tenemos datos de la propia correos de la gente que está pidiendo masivamente votar por correo y calculan que se va a cuadruplicar querido Rad se va a cuadruplicar el número de gente que va a votar por correo y eso mi querido amigo son cuatro millones de votos y ya no es decir que como hacía Urico y hace Urico y hace muy bien es decir hacer un llamamiento todos los días a que vengan a votar no ya eso está ahí los juegos están hechos las cartas están repartidas cuatro millones de votos se van a se van a ir por correo cuatro veces más en ese momento correos además tiene el 45% de la plantilla de vacaciones ha dicho que no puede contabilizar eso y va a contratar a 5.500 personas que pueden ser delincuentes golfos narcotraficantes muchos de ellos lo serán también que lo único que tienen que tener es un carnet de conducir de una motocicleta que yo creo que ni siquiera necesita carnet bien a partir de ahí espera un segundito don Roberto que le va a responder don Raal no lo que pasa es que bueno yo cuando digo eso porque usted tampoco puede parar casi un millón de personas que van de vacaciones yo también tengo un viaje programado y tengo que ir de viaje y que hago no voto tengo que hacer tengo que votar por correo este es el lo peor de los casos pero si decimos que votar un correo que no es fiable no es así así desanimamos la gente a no votar por lo menos que votar por correo y mejor que no votar eso es lo que refiero yo porque es que no vamos a parar todo el mundo y decimos no vais a vacaciones no vais de viaje y tienes que votar querido Raal es que eso no es suficiente y hay otras medidas déjame terminar por favor de explicar que la gente entienda cuál es la situación bien hay una junta electoral la junta electoral la forman cinco personas la presidenta es una persona totalmente honrada que quiere hacer las cosas bien pero hay otros cuatro vocales en la junta electoral y el voto ahí se hace por mayoría bien de estos cuatro vocales tres han dicho tres han dicho que no se puede exigir a la gente la identificación porque eso va contra la ley porque la ley que se ha sacado el sátrapa guerra civilista traidor dice que no es necesario identificar a la persona y por lo tanto estos tres sinvergüenzas de la junta electoral dice que eso no se puede aplicar de esta manera bien entonces qué es lo que se puede hacer o qué es lo que pueden hacer en este caso ya los partidos los partidos el propio el propio Feijó y quiero pensar que ha sido de alguna manera por mi intervención con el alcalde de Málaga que es muy amigo mío a ver cuéntanos eso que usted ha tenido mano con Fijo cuéntanos no vamos a ver yo no tengo ninguna mano con Fijo yo tengo mano con mis amigos y uno de mis amigos que tengo el honor de bueno de que sea amigo mío es Paco de la Torre que es el mejor alcalde que ha habido en España desde el de Zalamea porque bueno lo que ha convertido Málaga no os podéis ni imaginar va a ser ya casi la primera ciudad del Mediterráneo español bien le he dicho le expliqué a Paco de la Torre que es el hombre más listo que yo he conocido era el que nos resolvía los problemas de matemáticas en el ingreso de ingeniería porque sabía más matemáticas que todos nosotros Algarano Algarano Don Roberto Algarano Algarano bien le he dicho a Paco le he dicho digo mira Paco pasa esto y se va a multiplicar el tema y el voto por correo va a cambiar la situación y va a hacer que gane el sátrapa bueno que se lo yo quiero creer que se lo ha dicho porque es un peso pesado dentro del PP y por lo tanto Feijón no puede ignorar lo que le diga Paco y Feijó el otro día efectivamente en una sesión pública que tuvo dentro del partido fue pero él hizo un llamamiento al voto presencial bien eso ya está hecho y es totalmente insuficiente hoy le he vuelto a escribir a Paco y le he dicho mira Paco esto está muy bien pero es totalmente insuficiente ¿qué es lo que tienen que hacer? hay tres tíos en la junta electoral que dicen que es contra la ley y tiene razón es contra la ley la ley de Sánchez el el que el reconocer a la gente además Correos les ha dicho a la junta electoral que ellos no tienen capacidad para reconocer a la gente porque no tienen les han quitado los el instrumento que tenían que era un ordenador donde se podía comprobar que el DNI tal tal corresponde a Periquito Pérez y no a otra persona y eso querido Rat eso se lo han borrado totalmente el acceso informático que tenían para comprobar DNI con nombre de la persona eso se lo han quitado bien entonces ¿qué es lo que se puede hacer ahora? no hay más que una cosa que pueden hacer que es lo que le he dicho a mi amigo Paco que supongo que se lo dirá fijo y se lo he dicho a Morante de la Puebla que entiendo se lo dirá que sin ninguna duda se lo dirá a Abascal aparte que Abascal lo sabe bien lo único que pueden hacer es contabilizar los votos por correo de forma independiente que se hacía antes luego después se decidió que se metían todos en la urna bueno eso se ha hecho en el pasado y se hace con los votos procedentes del extranjero entonces esta es la única manera la única manera que tienen porque por mucho que quiera la presidenta de la junta electoral que como digo es una persona honrada y chapó que cumple su deber bueno ya le ha dicho correo que lo que ella pretende no puede hacerlo y tres mangantes de los que tiene ahí porque son unos mangantes unos sinvergüenzas le han dicho que es ilegal lo cual es que es verdad es que es ilegal porque Sánchez lo ha hecho ilegal por lo tanto esto es lo primero que tienen que solucionar todo lo demás que viene después es es irrelevante a mi juicio porque claro es que estamos hablando de cuatro millones donde el 80% pueden ir para el PSOE y entonces este tío gana las elecciones y eso no lo pueden permitir así que o consiguen que o consiguen que la junta electoral los votos por correo se contabilicen aparte por la junta electoral o que vayan a Bruselas a decir que suspenden las elecciones porque así no pueden ganarlas pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo había otra cosa que quería decir si me das un segundo para contestar pues muy rápido don Roberto tiene usted 30 segundos bueno pues entonces eso lo dejaré para otro día simplemente tenía una tercera cosa del tema del comportamiento de Inés Arrimadas Inés Arrimadas bueno pues lo dejamos para otro día entonces no lo de Inés Arrimadas no era lo que iba a dejar por otro día era que Feijó había dicho se había comentado por parte de mi querido Vera de que bueno de que el PSOE podía o no podía desaparecer no va a desaparecer porque Feijó va a pactar con el PSOE no con el sanchismo sino con el PSOE pues ahí ahí queda ahí queda su su dicho don Roberto un fuerte abrazo como siempre cuídese usted mucho otro para vosotros señor Vera vamos con este tema bueno con el voto por correo o con ese último con los dos últimos no bueno vamos a ver es que lo de que va a desaparecer o no evidentemente es una especulación yo lo que quería decir simplemente es que el PSOE ha desaparecido en otros lugares y además no pasaría nada porque ocuparía ese espacio otro partido que sería igualmente constitucionalista etcétera etcétera que se llamaría de otra manera eso es lo que ha pasado en Francia lo que ha pasado en Italia y lo que ha pasado en otros países y en realidad no pasa nada porque nada es eterno salvo en fin lo único que no desaparece y ahora ya con la inteligencia artificial dicen que incluso tampoco es la muerte como usted bien sabe pero ahora hay alguna gente que dice que ya con la inteligencia artificial incluso la muerte va a poder ser superada se supone que por los robots no por nosotros pero al margen de este inciso el asunto el otro del voto por correo es una pena ese es un tema que yo no digo que pueda el que habla de pucherazo es Sánchez yo no hablo de pucherazo pero el que habla es él y sí que es verdad que ha habido casos irregulares entonces en una democracia como la nuestra había que evitar cualquier posibilidad de irregularidad por tanto no se tenían que haber convocado las elecciones para el mes de julio si no era posible cambiar la ley electoral para que efectivamente todo el mundo se tuviera que acreditar cuando emite el voto por correo aunque la solución que plantea don Roberto Centeno que es escrutar por separado pues no me parece que sea mala solución desde el punto de vista de que en fin no se mezcle todo y que efectivamente se pueda hacer como se hizo en el pasado que daba también unas garantías superiores a las que en un momento en el que hay tal volumen de voto por correo efectivamente pues se van a evitar sus pecacias y todo lo que vaya en ese sentido me parece que es positivo y bueno yo creo que debemos de confiar en nuestro sistema democrático debemos de confiar en la Junta usted confía en Sánchez no yo no confío en Sánchez yo confío en el sistema en la Constitución en la Junta Electoral que como he dicho pero es que Sánchez todo eso lo ha dinamitado durante esta legislatura pero es que es que Sánchez no está es que sí es que todos estamos Sánchez Sánchez estamos dando más peso lo que merece es que parece que que parece que que Sánchez que puede hacer todo lo que quiera y donde está Feijó donde están los otros partidos la oposición pues si saben todo eso como dice como dice don Roberto que Feijó sabe a Pascal sabe la Junta Electoral sabe pues tiene que controlar pero es que lo que estamos haciendo de verdad estamos ayudando a Sánchez porque tanto hablar de Sánchez que Sánchez puede hacer Sánchez puede hacer puede controlar el voto por correo puede hacer eso puede hacer eso estamos dando un peso muy grande aquí hay una dinámica que alguna gente es que considera no hablemos de que hay cosas que no funcionan bien porque eso significa que estamos cuestionando el sistema no mire usted no cuestionamos el sistema el sistema nos parece que es perfecto y que es muy garantista en el voto presencial pero lo que no puede haber para que un sistema sea perfecto y lo tiene que ser es la más mínima duda y en el voto por correo hay dudas ¿por qué? porque se han producido y ya hemos visto se han producido casos de irregularidad se han producido y se han detectado y ¿quién nos dice que no se han producido más? porque desde el año no es cierto esto que decía don Roberto que eso es una cosa que ha hecho Sánchez no es verdad el voto por correo no exige el tema lo que sí se cambió fue el tema de que no hay que escrutarlo por separado pero el tema del DNI eso es algo que viene del año 85 en la época de Felipe González se decidió que no había que pedir el DNI cuando se vota por correo un error porque evidentemente si nosotros cuando vamos a la urna tenemos que enseñar nuestro DNI ante unas personas que tampoco son expertos aquí se dice no es que los de correo no son expertos los señores que están en la mesa tampoco los son las sacas al parecer no están ya construidas por la Guardia Civil como antes se quedan ahí tranquilamente al albor de cualquier cambio no estamos diciendo yo por lo menos no digo lo dice en todo caso el señor Sánchez yo no estoy hablando ni de pucherazo ni de no pucherazo lo que digo es que tiene que ser 100% garantista y para que sea 100% garantista cualquier pequeño problema que haya se tiene que subsanar y eso se tenía que haber hecho para que y si no se podía haber hecho en junio que se pasan a septiembre para que efectivamente la Junta Electoral no tenga que ser la que decida por cierto que la Junta Electoral ya lo decidió en el caso de Melilla ya decidió pese a que la ley dice otra cosa decidió que como era un escándalo se iba a pedir el DNI bueno pues perfectamente si lo decidió en el caso de Melilla lo puede decidir para el resto para el resto del país y no pasa absolutamente nada ahora no lo quieren no lo quieren aprobar en ese sentido pues haya ellos a mí me parece que mientras menos resquicios mientras menos dudas haya con relación al tema del voto por correo mejor y lo que y si no se solventan esas dudas que hay ahora mismo pues mal porque sin decir que el sistema no es bueno no tendremos un sistema 100% garantista como lo debiéramos tener pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia dice Macarena Olona registra su nuevo partido y se presentará a las elecciones generales dice a la espera de conocer en cuantas circunscripciones se presenta con qué lista o con qué programa el partido de Olona inrumpe especialmente en el ala de la derecha política la dirigente está abiertamente enfrentada a la dirección de Santiago Bascal desde su salida de las filas de Vox que se consumó tras el fracaso electoral que experimentó en las elecciones andaluzas del verano del 2022 de OJT ya adelantó el pasado mes de diciembre las intenciones de Olona que tenía en su haber un informe que le atribuía un 5,7% de intención de votos que procederían según la consultoría de los rebotados de la antigua formación y de los desencantados del Partido Popular desde entonces sin embargo su actitud ha descolocado a muchos incluso a sus propios asesores algunos ante el adelanto electoral le han aconsejado dar un paso a un lado su intención inicial era ser una muleta decisiva en un futurible gobierno de coalición entre PP y Vox a nivel nacional con una aspiración electoral que estaba según el citado informe que data de diciembre de 2022 en torno a los 7 diputados un escenario más conservador que el que dibujó la web Electomanía en octubre que le asignaba un 11,1% de los votos y 11 escaños obteniendo 3 por Madrid y 3 por Andalucía que la convertirían en decisiva para el posible ejecutivo de derechas desde entonces sus expectativas electorales han ido cayendo según confianza desde el entorno ella quiere lanzarse ahora otros no lo vemos con las elecciones en diciembre podría haber posibilidades ahora remotas o nulas y en este partido doña Macarena Orona pues al parecer no lo tienen que confirmar pero ya lo dirá él públicamente va a estar pues uno de los asiduos del distrito de televisión que es el señor Bermejo eso es lo que me han comentado fuentes de que el señor Bermejo formaría sería el número 2 de Macarena Orona ¿qué opina usted don Rad? ¿es el momento de Macarena Orona? ¿esto a quién beneficia más a la izquierda o a la derecha? ¿puede ser un submarino que haya lanzado el PSOE para romper el voto dividir el voto de la derecha? ¿es un elemento más añadir aparte de todos los elementos que hemos dicho de la estrategia de Sánchez o simplemente Macarena Orona tiene unas encuestas y le dan los resultados y dice y yo me quiero presentar porque quiero ser partido que digamos pues haga esa gran reforma en España aprovechando de la bajada de los votos a Podemos al PSOE y están apoyando y están ahí quieren pues encontrar un hueco dentro de la izquierda o centro izquierda para sacar votos de ahí y eso no beneficia no beneficia ni el país ni beneficia el centro el centro derecha del país a mi me parece perjudica muchísimo el país yo siempre don Jesús he resaltado las cualidades desde el punto de vista técnico de Macarena Olona y profesional pero creo que políticamente ha cometido errores uno detrás de otro y sigue cometiendo errores y me parece que es el peor momento para presentarse en unas elecciones primero porque su organización no la tiene armada y según segundo lugar porque creo que el país ahora no está en los personalismos el país está más bien en una confrontación electoral y particularmente el centro derecha en lo que está es aunar esfuerzos para ganar las elecciones a Pedro Sánchez la contribución de Olona en estas elecciones no favorece a esa posición del centro derecha para nada todo lo contrario lo que hace es dividir aún más al centro derecha y eso va en contra de la opción de aquellos que piensan que es el momento de conseguir que efectivamente se pueda producir un vuelco en España porque el país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del funcionamiento etcétera no va como debiera por tanto creo que Olona haría bien por ejemplo de presentarse en las europeas este momento es un momento malo para ella pero además para ella porque le retrata desde un punto de vista muy personalista y no favorece su imagen y para el país también porque irrumpe en un momento en el que no favorece para nada al centro derecha en España además hay que decir que ella ha tenido ha pasado prácticamente de unas posturas muy conservadoras a unas posturas prácticamente muy cercanas al partido socialista la hemos visto como defendía en multitud de ocasiones a Irene Montero o a alguna de estos elementos que tenía el gobierno de España ¿cómo se puede entender ahora que ese público que en su momento claro era un público muy conservador el que le estaba respaldando esas encuestas ese votante se ha ido espantado después de las intenciones o de los comentarios de esta señora ¿no? Yo creo que Mangarena Honora ha estado dando bandazos primero se fue de la política en un momento en que no lo explicó bien todo el mundo pensaba que tenía una enfermedad grave y eso es comprensible si es así pues es un motivo más que razonable para que uno deje la política pero luego claro como al poco tiempo al poquísimo tiempo resulta que empieza a aparecer en público a hacer tweets a tener una presencia aquí y allí y luego además las intervenciones incluso que ha tenido en televisión a mí me parece los gestos que haya tenido no son buenos es decir me parece que hablar mal de los compañeros que ha tenido en su partido como lo hizo en programas de televisión y en otros ámbitos y además con palabras de grueso calado me parece que no le favorecen para nada porque eso lo podía haber hecho cuando estaba dentro de Vox y sin embargo no hizo nada en ese momento se fue diciendo que estaba enferma que luego resulta que no lo estaba por lo menos nunca lo ha aclarado y ahora le está dando bandazos salió de un partido que se decía que estaba en la extrema derecha o la derecha extrema según la terminología del señor Sánchez y ahora resulta que está defendiendo algunas cosas que son más bien de posiciones como usted ha dicho parecidas a las que defiende la izquierda y eso es una cosa que no se llega a entender pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con el temor atención el pánico que tiene Mohamed Sesto ante un posible cambio de gobierno en España hay que decir que la injerencia de Marruecos en las elecciones españolas ya es no la primera vez que ha pasado pasó con el famoso 11M donde todo indica que seguramente servicios secretos marroquíes estuvieran detrás según algunas fuentes algunos documentales que hemos hablado aquí hemos visto ahora en estas últimas elecciones como Marruecos de nuevo ha intervenido en las elecciones municipales y estaba detrás de la compra de votos de coalición por Merilla hay muchísimos indicios que dice que los miembros de coaliciones por Merilla se habían reunido con agentes marroquíes porque quieren crear pues un partido bueno ya tienen un partido cipallo y quieren crear pues una ciudad satélite de Marruecos y claro a Marruecos no le conviene que pierda Pedro Sánchez de hecho el presidente del senado de Marruecos dijo que había que votar a los socialismos porque beneficiaban más los intereses de Marruecos y el pasado domingo hubo una carta de Marruecos que indicaba o aconsejaba también a la gente que se votara al partido socialista entonces ¿por qué no le quiere Marruecos que pierda Sánchez? pues precisamente por lo que dice la siguiente noticia este temor en Marruecos tras la caída electoral de Sánchez ¿qué pasará con el Sáhara? atención la política exterior de Pedro Sánchez ha vivido su principal hito en el giro radical de la postura de España hacia los planes de soberanía de Marruecos en el Sáhara y en el acercamiento absoluto a Mohamed VI con la reunión de alto nivel de Rabat como máximo exponente con el adelanto electoral y la posibilidad de un cambio de color en Moncloa en esferas diplomáticas surgen dudas acerca del futuro en las relaciones de ambos países en Rabat ya se pregunta qué ocurrirá con todos los acuerdos suscritos entre Sánchez y Mohamed VI en asuntos tan delicados como la seguridad o la economía incluso sobre si la postura de España con el Sáhara se mantendrá más allá de las elecciones generales del próximo 23 de julio fuentes diplomáticas consultadas destacan la incertidumbre en la política internacional de España en los años venideros Pedro Sánchez de forma unilateral cambió la postura sobre el Sáhara en una carta que remitió a Mohamed VI con la que supuestamente sello la paz el Marruecos se pregunta lo siguiente ¿Matendrá España su posición sobre el Sáhara? ¿Como hiciera Washington tras la llegada de Biden a la Casa Blanca? ¿La hoja de ruta pactada en la reunión de alto nivel del pasado mes de febrero seguirá en pie? ¿Se mantendrá la actual fluidez en las relaciones hispano-marroquíes? ¿Las relaciones económicas seguirán el mismo rumbo? ¿Qué ocurrirá con la seguridad aérea en las inmediaciones del Sáhara? Estas son algunas de las preguntas que surgen en esferas diplomáticas españolas y que también se instalan en Rabat tal y como abierten numerosas informaciones publicadas por analistas marroquíes o propensas afín a Mohamed VI desde donde se califica a Sánchez como un aliado estratégico una vez superado las heridas de Ceuta y de Bahrain Gali Señor Vera estamos hablando que de nuevo Marruecos puede interferir en las elecciones en estas elecciones porque a Marruecos no le interesa un gobierno de centro derecha donde ya Feijó y el señor Abascal han dicho claramente que la postura sobre el Sáhara se va a cambiar lo han dicho abiertamente que no es una postura de Estado y que esté consensuada con todo el mundo donde lógicamente hay que poner límites a Marruecos límites de todo punto de vista las Islas Canarias ahora mismo siguen invadidas por una inmigración ilegal pues en brutal hemos visto como nos han invadido Ceuta hemos visto como se han cogido y se han tomado islotes por parte de Marruecos donde se ha cedido el espacio aéreo también de Sáhara donde se quiere ceder otro tipo de espacio aéreo en las aguas territoriales en definitiva la sumisión de España merece que con un cambio de gobierno haya una nueva postura contra el sátrapa de Marruecos ¿no? A ver yo creo que a Marruecos y al rey de Marruecos le viene bien Sánchez porque después de los problemas que tuvieron al principio con el gobierno de Sánchez particularmente con la anterior ministra de Exteriores después han llegado a una situación en la que ellos están cómodos y por lo tanto le viene muy bien que siga Sánchez pero le digo una cosa la posición de España con relación a Marruecos y a los temas que están sobre la mesa en Marruecos el Sáhara va a variar muy poco ¿por qué? pues porque es un tema de Estado demasiado sensible para España como para que las posiciones cambien es casi imposible pensar o sea variará en el sentido de que cuando llegue Feijó suponiendo que llegue Feijó y que hagan las elecciones y que pueda gobernar etcétera etcétera lo que hará será tener más transparencia con relación a las decisiones que se tomen con relación al Sáhara pero veo muy difícil que la política que se ha hecho con relación al Sáhara después de la carta que envió Pedro Sánchez y que también fue una carta que envió Estados Unidos una carta que envió Alemania una carta que envió Italia una carta que envió Francia que nosotros podamos cambiarla realmente variará poco esa política lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de la transparencia pues lógicamente un gobierno de Feijó apoyado o no por Abascal o por quien fuere pues tendrá que tener mayor transparencia porque las cosas que se han hecho en la época de Sánchez pues han sido absolutamente impresentables es decir temas de política de Estado como es la relación con Marruecos no se puede hacer a golpe de decreto y sin que lo conozcan los demás ahora habrá pocas variaciones la política de España con Marruecos realmente ha variado y varía muy poco porque al final es una política de Estado pero lo del Sáhara no cree usted que tiene que cambiar radicalmente no cambiará don Jesús eso no cambiará cambiará en la medida en la medida en que tenga más transparencia a las decisiones que se tomen pero una vez que España se ha posicionado a favor de que aquello sea una autonomía si ahora diera un giro de 180 grados tendríamos un problema gordo no solamente con Marruecos sino también con Estados Unidos eso es lo que yo veo y por tanto veo bastante complicado era más fácil mantenerse en la posición en la que estábamos antes que ahora dar el giro porque como se dé el giro sí que vamos a tener un problema con Marruecos que a España y a la política de Estado de España en realidad no le interesa pero tampoco le interesa a Estados Unidos y cuidado que Estados Unidos manda mucho o sea que Sánchez ha entregado el Sáhara y punto el Sáhara estaba entregado ya en realidad Sánchez lo único que ha hecho es confirmarlo claro lo único que ha hecho es al final pues decir que bueno que él está de acuerdo con esta tesis según la cual no tiene que haber referéndum en el Sáhara y que puede ser perfectamente pues una provincia o una región con un estatuto de autonomía parecido a las autonomías que tenemos en España eso es algo que ningún gobernante antes ni Zapatero ni Rajoy ni Aznar ni por supuesto Felipe González habían defendido de una forma clara pero una vez que se da el paso como lo ha hecho Sánchez yo veo que es prácticamente imposible que se pueda volver atrás porque eso sí que significaría que entraríamos en un conflicto insisto no solamente con Marruecos que no que es muy complicado que entremos en ese conflicto sino que entraríamos en un conflicto con Estados Unidos que es quien avala al rey de Marruecos y esa posición sobre el Sáhara yo creo que el problema de Marruecos es un problema histórico eterna y ahí la tenemos para siempre y yo creo que sí se puede cambiar porque no se puede cambiar la postura se puede tomar una postura con la Unión Europea o sea la Unión Europea no todos no toda la Unión Europea está con Marruecos por el asunto del Sáhara por eso Feijóo puede tomar una decisión dentro de la Unión Europea y tenemos también es muy importante y lo digo yo en mis libros es muy importante conocer conocer también el objetivo principal de Marruecos cuáles sus planes tenemos tres millones de musulmanes en España pero eso es verdad eso es verdad pero hay que hay que hay que controlar también la emigración musulmana dentro de España hay que esas todas decisiones muy importantes para tomar el próximo gobierno si en eso tiene usted todas razones pero eso es otro asunto estábamos hablando del Sáhara la posición de la Unión Europea con relación al Sáhara que no es la mía porque yo he sido siempre partidario de tener pues un trato preferente con el Sáhara que ha pertenecido a España pero la posición ahora mismo de Alemania de Francia de Italia y de Estados Unidos que es quien manda es la misma que la que ha tomado Pedro Sánchez que en parte Pedro Sánchez la tomó en ese sentido por tanto es muy difícil que la posición que ahora mismo hay sobre el Sáhara pueda cambiar ahora es evidente que la política de España con relación a Marruecos tiene que ser una política dura no puede ser una política de sumisión eso es evidente en eso estamos de acuerdo y eso sí que lo puede variar perfectamente un gobierno de Feijó con Vox eso sí lo puede variar ahora la posición con relación al Sáhara lo veo complicado porque es que quien está detrás de eso es directamente Estados Unidos y no nos engañemos aquí el que manda es Estados Unidos pues amigos aquí el que manda es Estados Unidos la verdad que es una situación lamentable que España esté pues cada día más frágil ante un país tercer mundista como Marruecos con todo mi respeto porque hay que decir que la zona donde mayor diferencia hay la frontera donde mayor diferencia hay digamos de riqueza es la frontera entre Marruecos y España muchísimo más las diferencias económicas que hay entre Marruecos y España que por ejemplo entre México y Estados Unidos pero Estados Unidos pues controla México aquí es Marruecos el que controla España es todo al revés vamos a seguir y antes de seguir permítanme presentar a don Jorge Vázquez buenas noches don Jorge ¿cómo está usted? buenas tardes noches a todos encantado Jesús don Jorge quiero leerle el culebrón de Dani Alves las nuevas noticias dice nuevas declaraciones de la presunta víctima de Dani Alves que podrían ser claves dice en los vídeos filtrados sobre aquella noche se puede apreciar como Alves interactuaba con la denunciante pese a que este declaró inicialmente que no la conocía y posteriormente que sí aunque sin más detalles en el vídeo se aprecia como el futbolista la coge la mano y a la víctima y se la lleva a los genitales la chica se la quita y él posteriormente le toca al trasero las nuevas declaraciones de la víctima deja una narración de los hechos que podría ser clave en el transcurso del juicio y para determinar la inocencia o la culpabilidad del futbolista así como la condena en este segundo caso se me acercó y me dijo es que no sabes quién soy y yo no me dijo me llamo Dani juego a la petanca en Hospitalet recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja me volví a decir que nos fuéramos yo le dije que no empecé a tener muchísimo miedo y pensé y si me pone algo la bebida y si le hace algo a mi amiga pensé de todo en muy poco rato dice inicialmente la víctima en unas declaraciones que recoge en boca de todos de cuatro la víctima continúa el relato de los hechos diciendo él me hizo con un gesto y fue cuando le dije a mi prima no sé si voy y me dijo bueno pues no pasa nada y me dijo me hizo el gesto de vete y ya está yo en ningún momento sabía donde estaba yendo yo recuerdo dirigirme donde estaba él en ese momento dije seguro que es o no una puerta hacia la calle o es una sala o es una zona de discoteca él abrió la puerta recuerdo y yo entré y cuando entré vi donde me estaba metiendo vi que era un lavabo diminuto y era muy enano solo tenía un retrete y para lavarse las manos sigue relatando la víctima con todo lujo de detalles también de cómo sucedió el acto de la supuesta violación recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él recuerdo decirle no puedo no puedo tengo que irme no quiero y él me empezó a decir muchísimas cosas cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock no sabía qué hacer allí la joven concluye su declaración afirmando el terror que pasó sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él en ese momento vi un tatuaje como de arco dice ese tío me va a hacer mucho daño en ese momento y tuve mucho miedo la cara el tatuaje y hasta el día de hoy son escenas que me vienen de mucho pues eso es un poco más avanzado de lo que hablamos la semana pasada el relato de ella donde habla pues directamente de una agresión sexual pero siempre hay un elemento que no nos queda claro porque ella le sigue a él que es lo que yo creo que es la clave de todo este juicio porque dice me fui al quería que era una zona vid quería que era otra una zona fumadores y al final me meto en un retrete diminuto no sé señor Vázquez hay un momento que a ella no se le digamos no se le entiende muy bien y sobre todo eso que le que le diga que le obligó a ponerse encima de él bueno no sé son cosas que no cuadran efectivamente Jesús es un culebrón no lo has podido definir mejor parece que queremos estirar esta noticia pero es que semana tras semana tenemos novedades sobre este caso aquí habría que empezar aclarando que no es tal cual una nueva declaración como sale en prensa entiendo que es una ramificación de la primera declaración que hizo esa instructora que se están filtrando extractos y cada cual es más confuso que el anterior antes de entrar a tu pregunta quiero matizar en relación con los comentarios que nos dejan los oyentes en los chat de foros canales etcétera que es cierto que aquí lo que se va a juzgar es lo que ocurre en el baño y no lo que ocurre fuera del baño pero penalmente es relevante lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera no podemos dejar hasta a muros algo porque tenemos que buscar la coherencia la objetividad la persistencia la incriminación para en su día poder lograr una condena y que además esa condena sea justa por tanto es perfectamente posible que incluso la víctima tenga contradicciones y que finalmente se haya producido una agresión sexual en el baño claro que sí eso no está para que analicemos las contradicciones que efectivamente parece que hay en esta declaración hombre si hablamos de ranking de contradicciones yo creo que la Champions League la liga la tiene Daniel Alves ya sabemos con el rosario de contradicciones que ha tenido durante todo el procedimiento pero es verdad que la víctima a medida que van saliendo extractos desde luego hay cosas muy confusas como tú muy bien apuntas principalmente por ese clima de terror de dominación que nos cuenta en los momentos anteriores y que no se compadecen al parecer con las imágenes del vídeo o así no lo cuentan la gente que ha podido tener el privilegio de ver esas imágenes respecto a esta noticia pues hay bastantes cosas extrañas para empezar a partir de este momento cambia la situación cuando nos contaban que Alves habría invitado a través del camarero a unas señoritas a entrar en el reservado por tanto las señoritas entran invitados por Dani Alves futbolista a mí no me cuadra que cuando se acerque le diga sabes quién soy y diga soy un jugador de petanca y la otra no sepa quién es cuando supuestamente acaba de entrar a un reservado invitado por un camarero que imagino le habrá dicho mire usted ahí está el reservado número 6 les invita a entrar Dani Alves ex futbolista del Barcelona a mí esto para empezar no me empieza a cuadrar luego está la mención nuevamente al toque de genitales que ya contamos la semana pasada y vuelve con el tema del miedo el terror de la situación que estaba viviendo a ella no le gustó que le pusiera ahí la mano lo entiendo perfectamente incluso llega a decir que tenía miedo a que le echasen algo la bebida cuando es tan sencillo como directamente no probar la bebida que tengas en la mano y ya no tienes ese temor pero efectivamente después dice ella que Alves le hace un gesto lo que indica que hombre algo de complicidad había y ella se plantea si ir o no al servicio hasta el punto de que lo comenta con la prima esto lo hemos comentado también aquí en varias ocasiones y al final deciden que fuera aunque según la prima dijo hace unas semanas eso es clave porque si ya estás viviendo un momento de terror si ya estás en una situación delicada con él pues yo lo que iría es salirme a la discoteca o ir a la seguridad de la discoteca y no irme ni al reservado ni al baño porque ya ella ya está adelantando que hay un indicio de violencia tanto verbal o de cualquier otro tipo ¿no? esa es para mí la clave y por eso esto no cuadra porque ella según su propia versión insisto la que da ella que es el clima de dominación no tiene ningún sentido que acuda al baño cuando llega al baño es muy creíble que no sepa que va a un reservado más una sala de fumadores incluso una sala de petanca me da igual pero ella misma en esta declaración en este extracto dice que enseguida que abre la puerta percibe perfectamente que se trata de un baño dice enano con un retrete y con un lavamanos por tanto a pesar de ello entra aquí no nos cuenta lo que contó en otro extracto era que empezaba a nadarse besos con lo cual ella parece que quería un acercamiento aunque fuera hasta ahí de besos aquí en este extracto no sale esa parte y a partir de ahí dice que la tumba en el suelo no sabemos el espacio que había pero tumbar en el suelo para tener un acto sexual en un baño donde hay un lavamanos y un retrete no parece lo más lógico que se diera así porque físicamente parece que no es posible también habla de que levanta vestido la sienta encima luego hay una afelación de rodillas ocurren demasiadas cosas en poco tiempo no digo que sea mentira pero yo luego es significativo en cambio aquí no hace ninguna mención a esas agresiones físicas que supuestamente bofetadas incluso si no recuerdo mal llegamos a leer que decía que le había propiciado esto aquí no se cuenta nos tienes colocados y por último hace referencia a un tatuaje que tendría Daniel Alves lo cual ya no es relevante porque Daniel Alves reconoció finalmente esa penetración consentida por tanto es normal que supiera que tenía un tatuaje en definitiva Jesús para concluir en este nuevo extracto más luces y más sombras no sabemos qué será lo que tendremos la semana que viene solamente estoy seguro de una cosa y es que sea lo que sea aquí estaremos para contarlo de la manera más subjetiva que podamos pues don Jorge Vázquez como siempre muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y recibo un gran abrazo igualmente para todos buenas noches y amigos la verdad que nos vamos a ir a publicidad pero antes señor Vera si yo le dijera cuál es el mejor hotel de la Costa del Sol usted ¿qué me diría? a ver hay muy buenos hoteles pero ese que va a decir usted es el mejor con diferencia el hotel amigos el mejor hotel de la Costa del Sol el hotel Las Dunas en un lugar mágico la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos una joya de hotel vayan ustedes a hotel Las Dunas y no se arrepentirán nos vamos a publicidad pero vamos a hablar atención vamos a hablar del libro de Ratsalán la mujer bajo el yugo del islam también amigos va a venir nuestra querida Maybor Petit y como no estará con nosotros Carlos Rodríguez que va a estrenar un nuevo espectáculo atención uno de los mejores bailarines y coreógrafos de toda España va a estar aquí con nosotros para hablarnos de su nuevo espectáculo que habla de Picasso eterno todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Sarque esta señora es la primera dama de Colombia a la Guajira está donde está Cerro aquí está el estudio del año 62 de ese proyecto la cual mi padre pasó que Diosito no tenga la gloria pero yo tengo que seguir lejos del año 62 él me me lo me me Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo del Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues permítanme presentar a Carlos Rodríguez, uno de los mejores coreógrafos y bailarines que tenemos aquí en este país. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Muy bien, aquí andamos preparándome. Ya estamos a puertas del estreno y con muchas ganas de volver a bailar en Madrid, en la Gran Vía. Exactamente, además que vienes de Nova Orleans. Sí, bueno, vengo de Orlando, he estado fuera también en Chicago, la verdad que no he parado y ahora con muchas ganas de volver a mi país y mostrar el espectáculo que acabamos de hacer homenajeando al maestro universal Picasso. Al gran Picasso, amigos, que como todos ustedes saben, pues un genio, un genio que marcó una auténtica era. Pues luego, luego hablaremos precisamente con nuestro querido Carlos y sobre todo, pues nos hablará de ese gran espectáculo que ha creado y de esa labor que hace, amigos, porque muchas veces no nos damos cuenta que los emprendedores trabajan día y noche y para crear esos espectáculos tan increíbles, pues muchas veces uno tiene que sacrificar muchas cosas. Yo quiero continuar y quiero preguntarle una cosa a Don Raad. Don Raad, usted que es un sabio, yo siempre digo que usted es el sabio de Abadak, uno de los mayores expertos en la Biblia. Dice la siguiente noticia que se ha secado el río Éufrates, dando cumplimiento a la profecía del libro de Jeremías. Dice, la sequía repentina del río Éufrates ha sido motivo de conversación para la escatología cristiana y la musulmana por su significado profético sobre el fin de los tiempos. Don Raad, ¿empieza a haber indicios del fin de los tiempos? Bueno, hace mucho tiempo estamos viviendo en el fin del mundo, en realidad. De hecho, las profecías de Jesucristo en Mateo 24 hablan de que habrá muchas guerras, mucho hambre, muchos conflictos, odio dentro de la familia, dentro de una sociedad, de la civilización y de todo eso. El Esaías es un libro muy, muy interesante. Aparte, el libro de Esaías tiene muchísimas profecías, entre ellas esta profecía, la profecía del tigre es el Éufrates. Esta profecía, yo la analicé hace unos cuatro años, empezamos a analizar el tema porque en Irak, en la época de Saddam Hussein, Saddam Hussein hizo un tercer río, como un canal, el río de Saddam, le llamaba. Y sacó agua del Éufrates y del Tigre, y también de las albuferas en el sur del país. De hecho, cuando se hablaban de las armas masivas, el que había en Irak, en la época de Saddam Hussein, yo dije en su momento que seguramente estas armas están guardadas en las albuferas en el sur del país. Y esto es todo, ahora está secando. Ya no hay agua. Esaías hablaba de eso. Porque los dos ríos… ¿Isaías o Jeremías? Digo, no, Isaías. El libro de Isaías. Jeremías luego añade otros asuntos más. ¿Otro río? No, no, otros conflictos dentro de esta zona. Y hablaba también de las tres potencias en aquel tiempo. La potencia de Babilonia, de los exilios y de los greos. De hecho, todas estas profecías, algunas se han cumplido y otras están en el proceso de cumplir. Lo que pasa, Jeremías… Conclusión, ¿esto puede ser un indicio del fin del mundo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Uno de los indicios del fin del mundo. De hecho, la gente dice, bueno, pues hace muchísimos años están hablando del fin del mundo. Jeremías tiene una profecía muy interesante. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, dice, para Dios mil años es un día. Y un día son mil años. Por eso, no vamos a contar el tiempo. ¿Cuánto es el fin del mundo? El fin del mundo viene como relámpago, como dice Jesucristo. No se sabe cómo. Señor Vera, 30 segundos porque tengo a mi boca. Nada, nada, muy interesante. Yo lo único que puedo decir, yo he sobrevolado el Euphrates y el Tigris en helicópteros en la Francia aérea española, cuando la guerra de Irak. Es una zona maravillosa, ¿verdad? Preciosa, preciosa. Es uno de los lugares más bonitos del mundo que cualquiera que tenga oportunidad que vaya a verlo. Se le ha caído a usted el micro, don José Antonio. Bueno, vamos a cambiar ya de tema, si don Ra me lo permite. Y vamos a conectar con Mabel Petit. Buenas noches, don Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Doña Mabel. Un gran saludo para ti. Mi querido Jesús, yo no me he cambiado de sexo ni de género. Totalmente. Todavía sigo siendo mujer y me autopercibo mujer. Eso ha sido un error. Mil disculpas, Mabel. Es verdad. Mabel, ¿sigues en Argentina? Seguimos en Argentina. Estamos aquí para llevar conciencia de lo que representa el socialismo del siglo XXI, el autoritarismo de la nueva era y todo lo que está detrás de ese modelo autoritario que acabó con Venezuela, pero que está penetrando y acabando con muchos países. No solo de América Latina, sino también de Europa y en Estados Unidos. Tenemos la gran alegría de compartir con jóvenes de toda América Latina que se han citado en la capital argentina para discutir, discernir, que no sé si muchos recuerdan lo que es, y debatir, que eso está prohibido en muchos otros lugares, pero aquí se va a abrir el espacio para que el pensamiento crítico fluya y que se discutan los temas que son de actualidad, pero que también están convirtiendo a la nueva sociedad en un proceso que definitivamente no es el que está planteado a través de nuestra cultura judeocristiana. Meibor, vamos ya con los asuntos que nos llaman, y sobre todo esa noticia que habla que los archivos del FBI revelan un plan para matar a Isabel II durante su viaje a Estados Unidos en 1983. Cuéntanos, Meibor, exactamente qué es lo que pasó y ese intento de asesinato de Lyra. Mira, bien interesante lo que ha salido a raíz de la desclasificación de información, porque muchos habían planteado eso como una hipótesis, pero nunca ha habido hasta el momento ningún tipo de documentación que probara o evidenciara esas hipótesis. Y ahora es el mismo gobierno federal el que permite, a través de la desclasificación de esa información, poner de manifiesto que ciertamente hubo una componenda que no era una teoría conspirativa cuando se discutió y que prácticamente se ejerció lo que en aquellos momentos caracterizaba al sistema de seguridad de los Estados Unidos y al servicio secreto para abortar cualquier plan que hubiese en presentación de personas que tenían ese alto nivel. Se ha venido discutiendo, Jesús, a raíz de ese informe que ha sido publicado, la diferencia que había entre aquellas agencias federales y lo que hay hoy en día, donde hay no una autocrítica por parte de la agencia, sino señalamientos en relación al incumplimiento de protocolos, señalamientos en función de la violación de la norma por parte de esas agencias que en el siglo XX sirvieron de muchos de modelo para este tipo de acciones que evitaron que se produjeran atentados de esta naturaleza a dignatarios que estuviesen presentes en los Estados Unidos. Cosa que hoy en día, pues, lo que se tiene en estos momentos son críticas y a medida en que se ha venido conociendo, muchos lo llaman aquí la putrefacción que hay en las agencias, en esa misma medida se compara con lo que hubo y lo que hay. Y el daño que hace la partidización a las agencias de inteligencia. Pues vamos a continuar con otra noticia que seguramente no va a llamar muchísimo la atención. Dice que el Black Lives Matters culpa a la supremacía blanca por la bancarrota cuando las donaciones de más de 100 millones de dólares han desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se ha llevado el dinero de esta organización que, bueno, que montó la que montó en su momento y que al parecer estaban, pues, elementos marxistas y elementos de soros detrás de ella? No solamente elementos soristas y elementos marxistas y, por supuesto, que también estaba allí incluido por la formación del socialismo del siglo XXI o la revolución bolivariana. Lo que ocurrió, en esencia, es que ese modelo fue un mecanismo utilizado por una élite para, si se quiere, manipular a la población negra llevando para ello algunas acciones de calle y el enriquecimiento por parte de la élite que era la cabeza de esa organización que es una ONG pero que actuó como una especie de organización de crimen organizado. Una parte del dinero que donaron a la Black Lives Matter fue utilizado para comprar propiedades propiedades carísimas en barrios muy lujosos de California se usó también para pagar pasajes de primera clase hoteles se usó para pagar teatros y la vida de los ricos que tanto criticaba la organización Black Lives Matter quedó al descubierto que era simple y llanamente una especie de maquinaria de manipulación de la mente de los afroamericanos norteamericanos que creyeron en lo que era la bandera social de esa organización y una serie de miembros de la élite corruptos que fueron tentados por el dinero que llegó fácil a las arcas bajo una propaganda de la muerte hay que recordar que esto logró su clímax tras la muerte de un delincuente que había utilizado la violencia para acusar a personas estamos hablando de George Floyd y lo que se produjo a posterior y que fue un intento por bandas criminales de Black Lives Matter para socavar las bases del sistema norteamericano yo estuve presente Jesús en la ciudad de Nueva York cuando las bandas armadas de Black Lives Matter mezcladas con jóvenes que creían en una situación de carácter social salieron a asaltar la quinta avenida de Nueva York donde están las mejores tiendas Gucci está Louis Vuitton y todas estas grandes marcas y yo misma lo vi a mí nadie me lo contó como los líderes de Black Lives Matter rompían las tiendas destruían la propiedad privada y salían vestidos de Gucci o de Armani o de Louis Vuitton y esto habla de la hipocresía de este modelo y del uso de una narrativa social donde se puede llevar a manipular a grandes masas y lo que es en serio una representación del abuso económico y del abuso político de una élite corrupta pues Meibor muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y sobre todo por hacernos esas crónicas que nos abre los ojos porque claro al final tenemos siempre una información manipulada y tú nos la das de primera mano y así como siempre decimos la verdadera libertad consiste en estar bien informados y tú nos das un pedacito de libertad un fuerte abrazo Meibor cuídate mucho Muchísimas gracias Jesús por darme la oportunidad de explicarle a la audiencia lo que ocurre y no lo que esta gran jaula mediática ha hecho como caja de reflexión a nivel mundial estoy muy contenta de formar parte de tus colaboradores y desde ahora pues le mandamos un saludo de aquí desde Argentina una ciudad maravillosa Buenos Aires Pues Doña Meibor Petit buenas noches Y todavía no he cambiado ni de género y no creo que lo haga un abrazo Un abrazo cuídese mucho Muy rápido señor Vera sobre esto de la ciudad Bueno pues lo ha dicho lo he explicado muy bien Meibor que siempre la verdad es que lo hace magníficamente al final después de movimientos que en principio pues se están muy bien desde el punto de vista de aquello que defienden pues en este caso lo que se está defendiendo es la vida de la raza negra que en Estados Unidos pues ha sido muy perseguida pero claro en torno a todo eso en ocasiones se esconden movimientos que tienen mucha cosa detrás y cuando efectivamente hay detrás pues organizaciones como por ejemplo la de Soros y ella lo ha dicho bien uno tiene que sospechar porque al final de buenas ideas se sacan conclusiones que no son las mejores El demonio siempre va con buena voluntad Efectivamente Porque trata de engañarte con una cosa buena Con una cosa buena pero al final se extraen conclusiones que no son las mejores Pues vamos a continuar y vamos a continuar con este pedazo de libro que ha hecho mi amigo Ra'az Alán La mujer bajo el yugo del Islam Ahora Don Ra'az Ahí lo tenemos una portada diseñada por usted Sí la verdad que este libro es como todos mis libros muy atrevido directo claro franco y bueno ¿Qué parte de franco tiene? Con fundamento Con fundamento ¿Qué parte de franco tiene su libro? Bueno tiene algo de franco también Bueno pues cuéntenos por ejemplo la mujer en el Islam cuando Mahoma digamos empieza sus inicios de la religión islámica ¿Cómo concibe la mujer? Pues mira esta es la hipocresía del Islam por ejemplo mi libro este en los primeros tres capítulos pues explico la época preislámica el comienzo del Islam la vida de Mohammed y luego hablo también las fuentes de la ley islámica porque este libro yo no hablo de los musulmanes de fulanito de venguerito no juzgo personas sino hablo de la situación de la mujer según las fuentes de la ley islámica según el Corán la sunna el tafsir y las escuelas jurídicas islámicas en la época preislámica los hombres se casaban con las cantidades de mujeres que querían y cuando se aburrían de ellas pues le tiraban le echaban a la calle sin ninguna compensación económica y se convertían a esclavas o prostitutas cuando vino Mohammed puso el número máximo para el hombre para casarse a cuatro según el Corán la sura cuatro el versículo tres lo curioso que Mohammed mismo no aplicó esta ley porque Mohammed oficialmente se casó con diez mujeres y tuvo dos concubinas y tuvo relaciones sexuales con cuarenta y tres mujeres un matrimonio temporal también los explico aquí como una prostitución oculta y era una máquina el tío por eso que esa es la 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 hipocresía del 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 islam bueno pues usted habla en un capítulo en el capítulo 8 habla de la pedofilia oficializada en el islam porque dice me dice un capítulo tan explícito la pedofilia oficializada en el islam porque estamos viviendo en el siglo 21 y la pedofilia está permitida en los países árabes islámicos pero porque también tiene el porqué porque Mohammed en su época se casó con su tercera mujer Aisha cuando él tenía 50 años y ella tenía seis años pero tuvieron relaciones sexuales tres años más tarde es decir hasta nueve años permitida en el islam claro por eso los musulmanes siguen el ejemplo de Mohammed por lo tanto en las constituciones de las de la mayoría de los países árabes que aplican la ley islámica como Irán Afganistán Arabia Saudita Irak hoy día Egipto permiten el casamiento de una niña de nueve años con su primo adulto o mayor de edad Usted también habla en el capítulo nueve de la esclavitud o abudilla ¿qué es eso? Todavía todavía la gente no sabe Europa del siglo XXI no sabe que en los países árabes islámicos todavía existe la esclavitud la esclavitud se permite de hecho cuando vinieron ISIS en Irak llevaron muchísimas mujeres cristianas y yesidís como esclavas todavía todavía yo el que conozco y que conocemos todos ahí los cristianos de Irak que hay casi 70 mujeres cristianas no sabemos dónde están están viviendo como esclavas y fueron vendidas en el mercado de esclavos pero es que el Corán mismo permite porque en el Corán la Asura 4 el versículo 3 cuando dice cásate con 1, 2, 3 hasta 4 mujeres y tus esclavas por lo tanto la esclavitud se permitía Mohammed mismo tenía esclavas tenía 10 mujeres oficiales y 2 concubinas esclavas también tenía un esclavo se llamaba Zaid por lo tanto la esclavitud se permite en el Islam hay dos cosas que también comenta su libro habla de la violación en el Islam y de la ablación explícanos usted la ablación femenina es una práctica debudante es una práctica horrible lo más difícil para una niña y es esa práctica ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen la ablación? la ablación femenina siempre pensando en el hombre porque esa es una práctica preislámica pensando siempre en el hombre porque dicen claro cuando hacen la ablación ¿qué es la ablación femenina? es quitar el clúteris de la mujer ¿para qué? para la mujer no tenga placeres sexuales y así asegura que la mujer no busca sexo fuera del matrimonio y también para asegurar de que los hijos son hijos de el marido no de otra persona siempre pensando en el hombre por eso el islam es una ideología machista y luego habla usted también de la violación la violación la violación claro la desgracia más grande para una mujer en todo el mundo es la violación pues según la sura 24-13 en el Corán si una mujer violada y va a denunciar tiene que traer cuatro testigos directos para probar de que es la violación pero es que tenemos muchos casos en mi libro explico un montón de ejemplos en Pakistán en Irak en mi país que pasó a una a una chica cristiana de nuestra familia que le violó un sinvergüenza del barrio y cuando fue a denunciarle el juez le dijo al sinvergüenza este el violador le dijo ¿está dispuesto a casar con ella? dijo que sí y se casó con ella le obligó el juez a la mujer a casarse con ella duró un mes con él y se tiró del alto del edificio y se mató la chica se suicidó directamente ¿por qué en el islam está permitido pegar a la mujer? sencillamente abre el Corán en la sura 4 el versículo 34 y dice textualmente la mujer el que no obedece al hombre pegarla pegarla textualmente y hay muchísimos vídeos entramos en internet vemos que hay centenares de imames salen en el vídeo explicando cómo pegar a la mujer sin dejar huella de hecho aquí en España en el año 2004 salió un libro del imam de la Fongerola de España de Málaga escribió un libro cómo pegar a la mujer sin huella y vino aquí a Madrid a presentarlo y había un montón de mujeres mujeres femen defensores de los derechos de la mujer había muchas feministas y nadie dijo nada y yo tuve que levantarme y a pelear con él sobre ¿por qué usted cree que las feministas pues tienen una actitud muchas veces fuera de lugar con la situación que hay en España que es una situación de una democracia liberal donde hay los mismos derechos para la mujer sin embargo se callan ante una agresión constante que sufre la mujer en el islam mira principalmente es el desconocimiento total del islam los planes del islam los fundamentos del islam y los objetivos del islam aquí hay un desconocimiento total del islam segundo por miedo del islam y de los musulmanes y tercero y fundamentalmente es el odio el odio a la iglesia y a los cristianos y finalmente en término la izquierda la izquierda y el islam tienen el mismo objetivo es acabar con la iglesia y de los cristianos hoy día hoy día por ejemplo criticar decir la verdad con fundamento sobre el islam los incultos nos califican a mí me califican de islamófobo ultraderecha ultracatólico facha etc pero los mismos estos califican la gente el que insultan la iglesia insultan Jesucristo y su madre la Virgen María como libertad de expresión democracia progres y no pasa nada usted habla de los gendarmes de la asaría o la policía moral religiosa islámica ¿cuál es la función de la policía moral religiosa islámica? esta está desde siempre nosotros hemos vivido en Irak con esta policía yo recuerdo en los años 70 por ejemplo había una policía moral islámica en mi país ¿a usted la detuvieron? a mí me pararon 4 o 5 veces porque tenía el pelo largo no dejaban el pelo largo como hombres o sea que usted era un yeyé y la mujer claro los años 70 todos llevamos el pantalón de campana y el pelo largo ¿llevaban bigote o no? no, no, no yo nunca llevé bigote pero la policía moral llevaban con ellos tijeras y pintura si veían una persona con el pelo largo pues lo cortaban el pelo en la calle pero yo ¿qué hacía? cuando me paraban como no tenía bigote y era un poco blanco ahí y el pelo largo hablaba con ellos en inglés o en arameo entonces se creía que era extranjero como había muchos extranjeros trabajaban en petróleo y todo eso pues me dejaban pero las mujeres pintaban las piernas si llevaban una falda un poco por encima ¿y en algún momento había torturas o malos tratos de esa policía moral? sí, sí, sí pero lo curioso es que la policía moral está aquí en Europa estamos en el siglo XXI en Barcelona tenemos la policía moral en Girona ahí están vigilando la comunidad musulmana las mujeres musulmanas en Bélgica los barrios de Bélgica en Francia en Marsella el 70% de la población de Francia son argelinos y hay policías ahí controlan las mujeres musulmanas por eso este libro es muy interesante para que la gente sepan la realidad de la mujer en el Islam el objetivo de este libro es decir la verdad contar la situación verdadera de la mujer bajo el yugo del Islam sin miedo sin rodeo ni cortesía una última pregunta por mi parte no sé si el señor Viera tendrá alguna ¿cómo tratan a los homosexuales en el Islam? pues mira cuento aquí una experiencia que yo tuve cuando estuve en la secundaria tenía 14 años pues sacaron un homosexual del baño un profesor de historia llamó al imam y llamó al director del colegio y le tiró el suelo en el medio de la plaza del colegio echaron encima de la gasolina y le quemaron vivo lo viví chillando gritando porque era compañero de la clase mía ¿por qué? porque en el Islam mismo se permite eso hay tres textos en el Corán hablan de la gente de Lot pues hay que tratar toda la gente que practica lo que practicaba la gente de Lot hay que quemarlos o tirarlos del alto la sodomía ¿no? sí, sí la sodomía y por eso Yusuf El Cardao y por ejemplo uno de los grandes dirigentes y gran influyente musulmán de toda la historia murió el año pasado el año 2002 y era el dirigente de la liga islámica mundial este escribió una fatua y dijo los homosexuales y las lesbianas hay que matarlas sí o sí o quemarlas vivos o tirarlos del alto del edificio por eso cuando vinieron Isis Isis tiraban los homosexuales del alto del edificio en Nínive y eso salió en las imágenes de televisión señor Vera es increíble que por ejemplo partidos de la izquierda respalden digamos estas prácticas que callen que se tapen los ojos y luego pues exageren o saquen de contexto problemas que realmente no existen ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Bueno no dicen absolutamente nada eso es una bien empiezan diciendo bueno como los problemas en España tenemos muchos problemas no nos vamos a meter con lo que ocurre a nivel internacional pero es una vergüenza porque eso tenía no es una cosa no quita la otra usted puede decir en España lo que considero oportuno pero las barbaridades que se cometen pues en los países árabes con relación a la mujer pues es algo que tendría que estar siempre presente sin embargo no solamente eso sino que como usted bien sabe y sabe también la audiencia pues partidos de la izquierda española han sido beneficiados por regímenes islámicos con muchísimo dinero yo le quería preguntar la lapidación sigue existiendo como tal o ya está digamos si, si, si en la revista saudita se practica eso una mujer usted ha presenciado algún caso no, en Irak no en Irak en la época de Zardav Hossein no se practicaba eso pero bueno en la época de Zardav Hossein una mujer adúltera y se sabe de ella es que le matan directamente su familia su padre su marido su hermano es que no hay otra cosa pero en la revista saudita si le traen en la plaza le pedrean y aparte no solamente eso también le cortan el cuello y hay muchos ejemplos en el YouTube pero lo que pasa yo lo que quiero decir también una cosa muy interesante todo el mundo se cae ante la injusticia en los países de mayoría árabe musulmana pues amigos aquí tenemos el libro de Raad Salán la mujer bajo yugo del islam si quieren saber más ya pueden comprarlo porque está un auténtico éxito de ventas muchísimas gracias don Raad por replicar un placer siempre gracias a usted y vamos a continuar vamos a continuar con Carlos Rodríguez nuestro querido bailarín y coreógrafo que que opinas de esto que acaba el día pues una es una aberración no sé no tengo la verdad que no tengo palabras para pensar en lo que esta gente puede sufrir y lo que una religión puede llegar a provocar en la sociedad y en un país en una cultura don Carlos usted va a presentar en el teatro EDP Gran Vía de 7 al 11 de junio su espectáculo eterno un ballet flamenco en homenaje al gran Picasso por el 50 aniversario de su muerte ¿en qué va a consistir este espectáculo? ¿cuántos bailarines va a tener? ¿cuánto tiempo le ha costado montar esta coreografía? bueno este espectáculo es un espectáculo en dos partes que habla de la en la primera parte es la vida de Picasso es una suite flamenca con músicos en vivo llevamos guitarras flamencas violines percusiones cantadores y bueno son 14 bailarines sobre el escenario y entre ellos hay estrellas del flamenco más consagradas ¿por ejemplo? por ejemplo está la Lupi tenemos también a Miguel Ángel Bernal Jotero que trabajaba con Saura en sus películas con Carlos Saura recientemente fallecido y bueno está Joaquín de Luz el director de la Compañía Nacional de Danza que también es una inclusión una colaboración que hace con nosotros dando un poco ese punto de versatilidad al proyecto porque es un proyecto que mezcla estilos mezcla el flamenco con la danza española con la jota con el ballet clásico con la danza contemporánea y bueno pues en principio lo que hemos intentado es que la primera parte tuviera un pulso más flamenco y fuera como una suite en la que hablamos de la noche cuando Picasso llegó a París de los amigos de todo lo que fue la involucración con artistas que le llevó un poco a convertirse en lo que luego se convirtió y luego una segunda parte con música de Lucas Vidal del premiado Lucas Vidal que es un gran compositor de música sinfónica de grandes bandas sonoras que ha colaborado conmigo y ha hecho la banda sonora y es una es como una especie como de introspección del artista y del creador cuando se enfrenta al lienzo en blanco cuando se enfrenta al vacío antes de empezar una obra y sitúa al espectador en esa mente del pintor en el ojo de Picasso y viendo un poco a través de su visión pues la vida y la forma de crear entonces es un espectáculo que creo que la gente debería de venir a disfrutar al teatro de Pé Gran Vía en la semana que viene ya del 7 al 11 de junio porque creo que es una vuelta de tuerca a lo que es el flamenco y a lo que es la danza española lo llevamos un poco a la vanguardia a la modernidad lo quiero acercar a nuevas generaciones para que se siga perpetuando el estilo y que y que podamos un poco seguir disfrutando de las nuevas generaciones de artistas que vienen y de los que y de los que estamos todavía ya consagradamente trabajando en el ambiente de la danza Usted por ejemplo cuando concibe un espectáculo de estas características pues lógicamente Picasso digamos es un artista es un genio pero como es posible por medio de la danza del baile pues llegar a ese público y poder transmitir lo que Picasso transmitía en esos cuadros porque lógicamente tiene que haber mucho duende mucho ingenio por su parte para poder llevar a eso a la audiencia Bueno en principio lo que yo estuve como tres años investigando sobre la vida de Picasso y sobre su obra para llegar a construir el espectáculo y bueno tomé la decisión de que quería ver a través de sus iconos como él había hecho que la cultura y las raíces de nuestro país fueran exportables y se convirtieran en vanguardia en el mundo y se convirtieran en mitos universales entonces a través de esos iconos yo empecé a construir la obra que pueden ustedes disfrutar porque es un poco el caballo la mujer el toro el pincel como arma y como escudo que él lo usaba el puñal todas esas cosas están metidas dentro de una amalgama de coreografías que crean ese mundo pictórico que nos lleva a los cuadros y que nos lleva un poco a pensar que es el primer español pintor que consiguió atravesar fronteras rompiendo las reglas porque no era un clásico era alguien que se convertía en vanguardia y en contemporaneidad y eso para un español era algo antes a Velázquez sí pero era como la pintura clásica y él fue el primero que empezó como a desbancarse a romper esa pintura alternativa de la que hablo y un poco el concepto de crear y romper que es lo que pasa en el show que intento un poco crear esa ruptura de las normas y de la tradición para irnos a algo como mucho más actual más urbano más cercano a nuevas generaciones y lo que pasa en la calle lo que vivimos hoy en día por ejemplo cuando usted inicia un proyecto de estas características ¿cuáles son los principales problemas que puede tener un empresario como usted? bueno la financiación por supuesto lo primero porque ¿las administraciones apoyan este tipo de proyectos? en este caso sí en este caso se han apoyado el proyecto y el Ministerio de Cultura la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento he tenido subvenciones lo único que bueno es un proyecto ambicioso es un proyecto grande como pueden observar en las imágenes y es un proyecto que tiene que tiene una factura que yo he tenido que apoyar desde mi desde mi lo que ha sido un poco el casco del que yo disponía de lo que trabajo en otras cosas porque yo soy director de otro tipo de proyectos trabajo en televisión también trabajo en Got Talent por ejemplo es un programa que hacemos y que yo artísticamente tengo el placer de poder realizar una gran labor ahí como artista y como creador entonces todo eso que genero por otro lado lo invertí en este proyecto porque creo que lo merecía lo merecía la ocasión el 50 aniversario ¿cuántos dolores de cabeza? uno sobre todo pagar nóminas a final de mes porque en total ¿cuánta gente forma parte de la compañía? pues somos 25 personas en gira entonces somos muchas personas entre técnicos sastra el de las proyecciones de las luzes los bailarines los músicos todo esto genera como un gasto que tiene un caché del show que bueno que en este caso no solo usted tiene que ser un genio a la hora de poder llevar a Picasso al baile sino que también tiene que ser un genio de la finanza para darle cobertura financiera a todo ese proyecto muy a mi pesar la verdad porque me encantaría bailar y disfrutar de lo que hago porque es lo que realmente tiene que hacer un artista estar en el estudio creando y bailando y depurándolo todo pero en este caso pues me he liado la manta a la cabeza he dicho quiero hacerlo me apetece mostrar lo que es el flamenco que como yo lo veo desde el punto de vista que lo veo la danza española y bueno pues estoy con muchísimas ganas de que el público descubra una nueva forma de crear espectáculos en la Gran Vía Madrileña en el Teatro EDP así que es un placer para mi poder seguir en lo que me gusta que es bailar y crear pues señor don Carlos Rodríguez muchas gracias tiene ahí la cámara 5 le vamos a dejar su minuto de oro para que la gente vaya a verle a la Gran Vía y vaya a ver ese espectáculo fuera de lo común que usted ha creado para todos los madrileños y todos los españoles y para el mundo pues nada que no falten a la cita que les proponemos en la Gran Vía Madrileña Teatro EDP del 7 al 11 de junio en una semanita que van a disfrutar de un espectáculo con músicos en vivo flamenco danza española grandes estrellas de la danza grandes estrellas del futuro de la danza también y bueno un vestuario maravilloso artistas creadores músicos como compositores como Lucas Vidal Manuel Urbina guitarrista habitual de la Niña Pastori y bueno pues un elencazo de creadores en la luz en el vestuario y en la escenografía así que ahí os esperamos pues don Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Mundo Rojo muchas gracias a ti Jesús y amigos no se pueden perder ese pedazo de espectáculo además es Made in Spain creado por una auténtica joya de artista que es Carlos Rodríguez ese espectáculo es homenaje a el genio Picasso don Raad a usted que le gusta bailar el flamenco no puede faltar a mi me gusta mucho el flamenco y no voy a faltar lo voy a ver seguramente señor Vera usted que es un clásico los tablados flamencos en toda la vida que siempre ha presumido cuando ha viajado por el mundo del arte español tenemos aquí una joya que tenemos que mostrar al mundo sobre todo me parece muy interesante toda esta parte de evolucionar el flamenco que es lindo por sí mismo porque es un arte penetrante impresionante pero también es verdad que es bueno que se evolucione desde determinado punto de vista y en ese sentido me parece que esta tarea que hace Carlos pues es engomeable y yo voy a ir seguro pues amigos ustedes tampoco pueden faltar don Raad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un placer gracias a usted señor Vera muchísimas gracias buenas noches y a todos los amigos muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Distrito Televisión recordarles que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana y atención amigos le adelantamos que el mundo al rojo pasa de ser un programa todos los sábados para ser un programa de lunes a viernes a las 10 en directo contamos con todos los guerreros de la resistencia no puede faltar ninguno porque es la hora de la batalla de la batalla contra el marxismo cultural de lunes a viernes a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión os esperamos ¡Gracias!